En donde usted se encuentre, un saludo muy especial a todos y cada uno de ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Comenzamos otro programa más. Hoy mucha gente está en su casa descansando. A muchos les tocó día festivo, día feriado. No van a trabajar. Y bueno, pues yo creo que vamos a poner nada más un poco de salidas al aire nosotros. Porque nadie nos va a escuchar, Rucho. No, 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 al contrario. No, salí mucho al aire, porque no, no, siento como que no, no, siento como que... Nuestra labor es estimular a la gente que sea feliz. Sí, pero andan en la playa, Rucho, están durmiendo, aquí trabajamos como un loco, estamos hablando, nadie nos escucha hoy. No puedes estar durmiendo y ser feliz escuchando el vacilón. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, vamos mientras con mi personaje, señores y señores. Entonces, un personaje irresponsable, incumplido, ¿verdad? Pero pues ya, él es así y nosotros... Él es así. Yo te ignoro. Al rato que quiera dinero, que vaya y que le pida a la gente con la que se emborracha todos los días. Con ustedes, damas y caballeros, un personaje que ya no sé, ya no sé cómo presentarlo. Porque artista no es. No. Porque él vende tacos ahora. O no sé qué venda, él tiene... Lo ponen de empleado a trabajar no sé qué, entonces artista ya no es. No es artista. Cantante tampoco, porque pues, ¿a dónde canta? Si está vendiendo tacos, ¿no? Un artista va a los shows de comedia, un artista va arriba de un escenario, pero no a vender tacos. El que vende tacos es un taquero y el que es artista es el que está haciendo una artisteada. Arriba de un escenario, mostrando su talento. Con ustedes, Macomba. No, 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 Rucho, no. ¿Quién es el señor? ¿Quién es? Que él se presente, que él diga, yo soy fulano de tal y yo hago esto, esto y esto. Macomba, Chau, buenos días. Bosboni por la mañana. Bosboni, no, niño, por el amor de Dios. ¿Qué tal? Good morning. ¿Qué tal? Muy buenos días. A ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando contigo? Tú me echas de cabeza como si fueras un trapeador, me agarras. No, no, yo no te agarro, yo solamente estoy presentando, pues, al invitado que tenemos en cabina. Soy artista. ¿Pero artista de dónde? ¿Vendiendo tacos? No. ¿Qué es lo que vendes ahora? Cantante. ¿Eh? ¿Qué vendes ahora? No puedo decirlo porque tiene una marca. Estás en un puesto ahí vendiendo. Estoy con... ¿Hasta dónde ha caído? Veniendo tacos de guisados. De guisados, fíjese usted nada más. Ahora ya todo mundo vende tacos de guisados. Todos venden tacos de guisados ya. No, lo que pasa es que mira, yo sé que es un error lo que pasó, ya sabes que es un error que estoy haciendo. No, no es lo que pasó, lo que ha pasado en meses. No, el sábado, acuérdate que yo fui a trabajar contigo, el sábado. Fue el jueves. El jueves. Y además, mamá, me debes lo que del jueves día. No, niño, no. Tú y yo quedamos, el día que no vayas, no cobras nada. No. No cobras nada. No, tienes que dar aparte. No, hijo, no. Ah, entonces no te voy a dar mi... ¿A dónde voy a...? ¿Qué voy a cobrar si no fuiste? Entonces no te voy a dar mi casa tampoco, no te voy a dar mi terreno. ¿Qué voy a ir? Tu castigo es... ¿Sabes cuánto trae dinero rucho en la bolsa? ¡Pá! Ni te digo porque lo asaltan. Pero el señor fue a todos los eventos. Y triunfé. No fuiste ni a cobrar ese día. ¿Verdad que triunfé? Así es, triunfás. El público lo vacionaba. Sí. Le gritaba. ¡Fuera, fuera! Pero él se sentía maravilloso. Pero el escenario. Ya dice que grita. No, pero mira, yo... Mira, ahorita yo quiero que Rucho que tenga un poco de valor que tenga. Que él es mi padrino, va a ser mi padrino lo que me den el acta, si es que me la dan, porque no creo que la... No voy a recibir ni acta de nacimiento. No, ya no, hijo, es muy irresponsable. No necesitas nada. Tú no necesitas trabajar, no necesitas dinero, no necesitas nada. Ya me mandó un audio el padrino Cachete, que te va a demandar a ti y a Rucho. No, hijo, no, pero nosotros porque somos responsables. Sí. Trabajadores. Sí, pero dice, tiene que darle... No te voy a dar el terreno, no te voy a dar mi terreno. Hijo, hoy no venimos a pelear, yo ya no vengo a pelear. Yo tampoco no vengo a pelear. A ti te gusta vivir sin dinero, te gusta vivir pidiendo. Vive así. Sí, si esta es tu vida, si así te sientes bien, vive tu vida, sé feliz. No, no, no. Tú seas así. Estás muy equivocado. Allá las amistades que te están quitando de que ganes dinero. Allá las amistades que te están privando al rato, que tú digas, me pita 50 pesos, papi. Yo te ignoro. Me voy al corte comercial, señores y señores. Regresamos con más. ¿Cómo lo odio? Macumba Show ya no está en la empresa de Vaspa Fuera Corporation. Él está en Tacation de Paso de Ovejas, Veracruz. No, no, Paso de Ovejas. ¿Qué lugar es? Playa de Vaca. ¿Qué lugar es? Playa de Vaca. Playa de Vaca. Allá tu gente, Playa de Vaca. Allá, allá que te solucionen tus pagos y que te solucionen todas tus pagos. Ah, entonces cuando te contraten a un show que me dijeron que quieren un show tuyo. Ah, te olvídate. No, yo no voy a shows donde te contratan a ti porque son borrachos nada más. Hola, hola, no te mordas la lengua. Vamos a un corte y regresamos. Esto es el Vasino de la Fiera. 24.1 FM. El programa número uno de la radio en Veracruz. Póndenos amigos, son las 10 de la mañana con 34 minutos, 10 con 34 aquí en el Vasino de la Fiera 94.1 FM. Hoy es lunes, hoy es día festivo. La verdad que, ay, muchos están descansando en su casa, muchos no lo están escuchando, pero vamos a probar, hasta este momento no ha sonado el teléfono. Así es. Cuando son las 10 con 35, Macumba, no ha sonado el teléfono. Y escucha cómo mandar mensaje de WhatsApp, 2299 60 87 82, repetimos, 2299 60 87 82, o teléfono en cabina 20 10 105 y 20 10 6. ¿Qué te parece? Muy bien, me parece muy bien. Nos vamos del otro lado del estudio, se encuentra el único payaso radiofónico. El único payaso de luz. ¿De luz? De luz, que nadie quiere, pero aquí está con nosotros. ¿Cómo le dan milanesa con papá? Aquí lo tenemos. Vamos a escucharlo, señores y señores. Él es el payaso. El es el payaso. El es el payaso. El es el payaso. En la Fiera 94.1 FM. Lindo capucho, te alegro. ¿Eh? Si tú supieras mi dolor. ¿Pero por qué así? No entiendo, no entiendo. Porque es tu manona. No, no importa. ¿Qué juego cantó? Lindo capullo de Aleli. Si tú supieras mi dolor. Perfecto. ¿Y el qué hizo? El ritmo, no sé, hijo, es que el... No sé. Y según es cantante. No sé, no sé. Según es cantante. No sé, no sé. Sea el ritmo que sea la simétrica, no debe de cambiar. ¿Ya cuándo te vas a los Estados Unidos? Ya poco, hijo. ¿Y Lucho te lo lleva? No sé. Va. Lindo capullo de Aleli. A ver, permíteme, permíteme. No, es que en el tono... No está como quiera. No, no está en el tono. A ver, cántala tú como la cantaste, porque yo no agarré el tono. Es que es esta. Es que tú agarras. Agarré la origination. ¿Esa no es la original, señor? Claro que no. A ver, es que tengo que hacerlo todo yo. Todo lo tengo que hacer yo para que salga bien. Esta es la canción original y esta la vas a cantar bien. Dale, clase. Te lo tengo que meter la mano yo, hijo. Lindo capullo de Aleli y calvará mi sufrir. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no me da la voz. Tú no tienes que hacer así la voz, señor. Que no me da, ahí no me da el tono. Sí, escucha. A ver, a ver, amigo. Tú bien lo sabes, capullito de Aleli. Pero eso es talento que se trae, hijo. No puedes forzar si no lo traes. Yo nací para cantar. Ah, suena. Yo nací para cantar, niño. Ayúdenos, maestro. Lo que pasa es que nunca va a triunfar, nunca va a poder. ¿En qué? Ya le busqué mil maneras para triunfar. ¿Y ya tiene la lista? Mil maneras para triunfar. No, 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 no lo encuentro, no lo encuentro, no lo encuentro. Lo pongo en la tele y no hace nada. Está en la radio y no hace nada. Entonces, ¿qué le van a hacer? No, no sé, no sé quién lo mantenga en la tele y en la radio, no sé. ¿Alguna veladora está prendiendo? De las negras. Ay, no, no, no. Ay, no. Vamos a ver si alguien nos escucha. Hola, buenos días. ¿Quién habla? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Quién habla? Disculpe, ¿no se encuentran por ahí Siete Crudas? ¿Quién? Siete Crudas. El Siete Crudas. Ah, caray. ¿Quién será el Siete Crudas, Macumba? ¿Quién será? ¿Eh? ¿Quién será el que me quiere aquí? La colgó porque no sabemos quién es el Siete Crudas. 2010-105-20106, Panamá, somos ustedes de WhatsApp, 2299-6087-82, tenemos llamadas. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Quién habla? Hola, la Mariosky. Mariosky, ¿qué vamos a contigo? Antes te va a cobrar. Cálmate tú que ya. Oye, qué bárbaro eres tú, Macumba. Mariosky, buenos días, dígame usted. Oye, ¿cómo están? Bien, trabaja. Iniciando la semana. Bien, mire. Pero porque no hay gente. Y su día de ayer, que pasé al día del locutor. No, eso fue, ¿cuándo fue? El sábado, ¿no? El sábado. El sábado. El sábado, jueves. O ayer domingo. Ayer domingo. No, yo ni sé, ¿eh? No, fue el sábado. Se celebró el sábado. Sábado fue. A ver, a ver. Se celebró el sábado, pero ¿cuándo es el día del locutor? Fue el sábado. Pues dice que fue el sábado. Domingo. ¿Domingo? Domingo. A ver, ¿tú qué día dices, Rucho? Yo digo que el sábado. ¿Y tú cuál dices, Mariosky? Domingo. El domingo es así, de plano. Yo ya la experiencia que tengo es, lo que Rucho diga, nunca va a ser. ¿Por qué? No, hijo, porque él no tiene, él vive un mundo no sé dónde. No sé, no sé. Entonces, en ese mundo no existe el día del locutor en domingo. Para él es el sábado. Es que su amigo imaginario le dio el mar el dato. Pero bueno. Señores y señores, con todo, a Mariosky te voy a contar una historia. Una historia muy triste. ¿Qué pasó? Del payaso Rucho. Se me volvió a zurrar. ¿Otra vez? Otra vez, sí. ¿Y ahora? Otra vez se me volvió a zurrar. ¿Por qué se muere a popó? Sí, pero no es la ropa, no es la ropa. Ahora sí tuve... Parecía Chano y Chón haciendo popó en la calle. Sí, ya no aguanté, pero... Me da pena decirlo, pero... Te vamos a despedir aquí a Mariosky. Mariosky, te mando un saludote. Saludos, Mariosky. ¿Trabajaste o estás este...? Estoy cambiando, estoy cambiando. Ah, trabajando, como debe de ser. Muy bien. Te mando un saludo, Mariosky. Hola, qué gusto, qué gusto. Ándale, pues, muchas gracias. Señoras y señores, a usted le han dado ganas de hacer popó y no hay baño. Y usted dice... Pues detrás de la camioneta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Le ha pasado a usted? ¡Ya no! ¡Que no me oiga el dueño! Nunca te has hecho en la calle, hijo. ¡Que no me oiga el dueño! En la calle. Sí, una vez, ¿eh? Pero fíjate que cuando salgo de aquí, salimos de... No, no, pero no en la ropa. Pero de sal. No en la ropa, ¿eh? En la ropa. No, no, no en la ropa. Ahí va, ahí va. Cuando salgo de cabina, que está el solazo muy fuerte, me hago... ¿Pero qué tiene que ver el sol con hacerte? ¿Qué tiene que hacer? No, no hay nada. No tiene que ver nada. Es que es muy fuerte. No tiene que ver nada, hijo. No. Es que es muy fuerte el sol. Y yo, nervioso, sin agua y sin tomar, pues no. Pero llegando a tu casa a una cuadra, cuando ya me hice la ropa. Con razón vuelve feo a tu casa, Víctor. No, 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 pero en la casa de él, él habla de... Me quedo en la lucha. Él es educado. No, y fíjate que cuando voy, cuando me hago de aquí, saliendo de aquí... Bueno. Espérame, ahí va. Cuando me salgo de aquí, de la cabina, me sigo al carro, a media cuadra de ahí ya. Es que eres nervioso, entonces. Y en el carro voy, me siento en el carro, en el asiento voy. Yo no soy nervioso. Yo lo que pasa. Es un ron, es un ron, tú. Yo le digo, ¿quién estaba? Y tú, papi, tú nunca te has hecho. Mira, estaba todo normal. Víctor, en la mañana fuimos invitados al gran desayuno, ¿sí o no? Sí. Al buffet, riquísimo. Entonces, en el desayuno... Por parte del sindicato de radio, el STIR. Sí, por parte del sindicato estuvimos ahí. Entonces, pues el buffet estuvo muy rico, agarramos... Pero, ¿cómo comió? Es que también, una cosa es que sea rico, otra cosa es abusar de la cantidad. Mira, como dijo Rucho, aquí la carne es gratis, se sirvió carne. Sí, por seis veces. Pero, qué bárbaro. ¿Cómo que se sirvió? Me sirvió de diferentes filas. Ah, porque era bufete. Y tan loco que estás, mira. Entonces, no comí desde la mañana hasta en la tarde, comí un poco de cereal con leche. Puede ser que eso me haya afectado, pero... La leche. Espérate, pero fuimos a trabajar. Ya anduvimos trabajando y no me dio lata, sino que ya como a las... Casi eran como las doce, ¿no? Como las doce de la noche. Me vino un dolor de estómago, pero de esos de que dice... O sales, o sales, ¿no? Y estaba yo... Me tocó todavía salir al escenario y luego entrar... Cantaba, pero apretaba, apretaba. Yo lo veía raro a Rucho, yo lo veía, ¿no? Normalmente no se mueve mucho en el escenario, pero ahorita menos se movía, ¿no? Y la cara de Rucho era así como diciendo, me hago bufó, ¿cómo le hago, no? Y ni para ir al baño, porque, o sea, nos da pena. ¿Cómo va a entrar el payaso al baño? ¿Cómo va a entrar el payaso al baño? Y que la gente esté afuera y que digan, mira, Rucho, estás hurrando ahí. O sea, no, son cosas que no se debe de enterar el público. Y déjame decirte, déjame decirte que cuando te viene así el dolor de diarrea, sabes que vas a apestar toda el área. Ay, Dios. Ay, Dios mío. ¿No te puedes meter al baño público? No, Rucho, cuando quiere ir al baño, lo que te voy a recomendar, ponte un tapón mejor. Entonces, espérate que te da el dolor, ¿no? No, en serio, en serio. Es verdad, ¿eh? No me hayan acredito, es mentira. Si alguien me vio, I'm sorry for you. Lo siento, pero es que más vale que me griten. ¡Cochino! ¡Zurrano! Sí. A que me griten zurrón, a que me griten zurrado. Pero fíjate, ahí te va. Si ven ustedes, una montaña, allá en Tejería, Veracruz. No, imagínate. Si ven ustedes, una montaña. ¿Por qué? Es más, localice la popó de Rucho y gane un premio. Vamos a hacer una cosa, a ver. En la esquina de la palapa de los chicos, en la esquina. Localice usted la popó, tómenle una foto y la mande usted a cabina. ¿Por qué? El primero que nos mande la popó de Rucho, en una fotografía, se va a llevar un premio. ¿Sabes qué? La risa que yo tenía ganas. Va a ser un chocorral. Y me iba yo por allá a esconder por lo oscuro y llegaba uno y me decía, oye, fírmame una camiseta, oye, tómate una foto conmigo. Y tú zurrándote. ¿Cómo le haces en ese momento para decirle, sabe qué, hágase para allá, es que me estoy haciendo y me voy a hacer en la banqueta aquí atrás de la camioneta esta. Allá, en la esquina de la palapa de los chicos, en la esquina, localice usted el pastelito de Rucho. Tómenle una foto. Vamos a ver si el público localiza el pastelito de Rucho. Así como localizaron el zapato. Esto normalmente nunca lo hace Rucho. No, no, no. Normalmente nunca lo hace. Pero es que no se podía. Ya no aguantaba. No, ya no aguantaba. Ya no aguantaba. No podía entrar al baño porque por lo regular estaban yendo muchas mujeres. Ajá. Y yo no podía entrar y tardarme ahí y dejar todo el aroma. Y entonces, ah, si yo me quería esconder, me quería esconder. Pero no podía hasta que ya me fui a la esquina. Yo le ofrezco una disculpa a los chicos Damián y al jefe de manzana. Al jefe de manzana. ¿Por qué? ¿Por qué no lo quiere? Al jefe de manzana le ofrezco una disculpa. Créame que, mire. Sí, de verdad. Hoy, si podemos hoy, hoy vamos a levantar ese pastel. Porque no puedes dejarlo ahí, Rucho. No, no, si llegó la policía, me agarraron casi, me agarraron casi saliendo. Y yo dije, ya lo agarramos. Rucho llevaba, Rucho llevaba la mitad. Sí. Iba pasando una patrulla de policía. Sí, hombre. Se tuvo que agachar más y no hacer ruido. Sí. Porque parecía metralleta. Trrr, cátela. Entonces, si hacían la metralleta, lo detectaba la policía. No, cuando me paro y me empiezo a abrochar el cinturón, que mire que me paran los policías. Yo nomás pregunto una cosa, Rucho. ¿Qué está haciendo? Y le digo, no, pues estoy haciendo. Ah, lo vamos a llevar. Le digo, ah, pues lléveselo. Yo iba a dejarlo ahí. Yo me pregunto una cosa y el público también. No lo ignoro, Rucho. No es cierto, por Dios. ¿Llevabas papel? No, no. ¿Eh? No. ¿Cómo entonces? Espérame, espérame. Por eso te digo que más risa me da. ¿Por qué? Porque dejé mi pañuelo. A ver, Macumba, ¿dejaste qué? Mi pañuelo. ¿Dejaste tu pañuelo? ¿Qué dice Rucho? Ah. Señores de Tejería, le ofrezco una disculpa a Darío. Créame, Darío, que jamás habíamos dejado un clon de Rucho en algún lugar. Nunca habíamos dejado un recuerdo de Rucho. Oye, yo creo que sospechaba porque me veía por lo oscuro y no me andaban viendo. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más. Y no quiero que cuando vea a usted a Rucho en la calle le grite a usted, ¡Cagón! Por favor, si usted está la mami. Vamos a un corte y regresamos. El primero que me mande foto tiene premio. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Veracruz, ¡Escuchas el vacilón de la fiera! Señoras y señores, son las once de la mañana con dos minutos. Las once de la mañana con dos minutos. Teléfono se encabina veinte diez ciento cinco y veinte diez ciento seis. Así es, para más, son mensajes de WhatsApp veintidós noventa y nueve sesenta ochenta y siete ochenta y ocho. ¿Qué te parece? Te veo tu carita de desvelo, de crudo, de cruda. No, no, no. ¿Qué hiciste anoche? Mira cómo estás hinchado, estás hinchado, macumba. Bailé, bailé, no, no, nada de tomar, eh, nada. No tomé nada, por Dios, que no tomé. Pero si mira, estás hinchado, hijo. El desvelo, mamá, la bailada y eso. ¿Cuánto ganaste por el desvelo? No, pues no tengo que, no sé. Fue como marquitos, no sé. No sabes. Ah, muy bien. Yo siento como que no hay nadie escuchando, macumba, siento, eh. Ah, ¿por qué? No sé, no sé, hoy, no sé, lo oigo raro, así como que muy tranquilo todo. Parece que hay alguien aquí. Bueno, buenos días. Bueno. Bueno. Buenos días, ¿quién habla? Habla, Cumbala, mi hermano, ¿cómo estás? Mira, Cumbala, ese que mira, sale a la casa. Cumbala, buenos días. Buenos días, macumba. ¿Trabajaste, Cumbala? No, nomás, nomás aquí en la que hizo para reportarme. Estoy, estoy en mi nuevo trabajo, no, no quiero, este, quemarme aquí con el patrón. Nuevo trabajo, Cumbala. Ahora, ahora, ¿qué haces? Vienes siendo de lo mismo. Ajá, ¿qué haces? De carpintería. Carpintería, muy bien, perfecto. Así es. Muy bien, Cumbala. ¿Y cómo te sientes ya en la nueva empresa donde estás trabajando ahí en Estados Unidos? Está bien, ahorita todo bien. Perfecto. Bueno. Bueno, pues te mando un saludote, Cumbala. Vale, igualmente, saludos. Saludos, Cumbala. Pegaste el grito ayer. Vale, saludo. Órale, es que hay mucho ruido, no me escucha. Claro. Hay mucho ruido, no me escucha. Lo que le estaba comentando, no me escucha. Sí, ni más que está lejos. Es que aquí en esta empresa debería de buscarse otra, porque aquí hace mucho ruido la empresa esa en la que está. Claro. Le pregunto una cosa y me responde otra, entonces no sé qué, qué, de verdad, pero bueno. Sí. Cumbala, te mando un saludote, no me escuchabas, pero te mando un saludote. Saludos, Cumbala. Sí. Hoy, mis queridos amigos, vamos a hablar, tenemos un tema que lo íbamos a continuar, ¿se acuerda usted qué tema era? ¿Se acuerda usted, mi querido amigo? Ah. ¿De qué tema dijimos, lo vamos a continuar? ¿Qué tema era, Macumba? ¿De qué hablamos el viernes? No, no. Que lo íbamos a continuar hoy lunes. No, no. ¿De qué era? No, no recuerdo. ¿De qué era? Hoy traigo uno, que es mucho, muy importante hoy, que no fueron a trabajar. Hay uno que están en su casa. Hay uno que están en su casa descansando, viendo la tele, unos escuchando la radio, otros que van a la playa porque es, pues, dieciséis de septiembre. Día festivo. Día festivo, como debería decir. Muy bien. Muy bien. Bueno, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Quién habla? Cariño. Cariño, digamos que cariño. Cariño. Oye, no vas a poder obtener la foto que quieres del rucho. ¿Las fotos de por qué? Porque ahorita que pasé en la madrugada, está esa zona acordonada y andan con unos trajes así como de, no sé, así como sustancias tóxicas. No creo que te llegue, Víctor. Dígate nada más, o sea, no, lo peligroso que es rucho hasta cuando se clona. ¿Por qué? Dicen que ahí dejó, que hay sellos y todo, que no solo venden las firmas, que tienes el sello. Háblale a la rucho, por favor, háblale a la rucho que está desayunando aquí afuera, como si no pudiera levantarse temprano y desayunar. Dile que deje, por favor, ahí las enchiladas. Qué bárbaro, no puede ser posible. Que me deje las mías ahí. Perdón. Todo, trae mole todavía en la, qué bárbaro, no puede ser. Rucho, hay una noticia, hay una noticia, este, ya localizaron, ya localizaron tu chocotorro ahí en Tejería, foto de los oídos, por favor. Es que el teléfono está hablando. Ya localizaron tu pastelito ahí en Tejería, Veracruz. No lo queme. Pero dice, cariño, que se quería acercar para tomarle foto, dice que está acordonada el área con unas personas que traen unos capuchones y unos trajes como, como de, de cosas radioactivas. Entonces, está acordonado toda esa área. Dos kilómetros a la redonda acordonaron por ese recuerdo que dejaste, Rucho, ahí. Hay químicos, biólogos. ¿Y qué lo van a ir a buscar? Está hasta Jaime Maussan ahí, investigando de quién es ese copro, ese copro. Dígame. Están tomando muestras, eh. ¿Están tomando muestras? Sí, porque parece que no es este planeta, exactamente. Oye, ¿y los que están ahí, cómo van vestidos? ¿Cómo están? No, no traen, no, mira, yo pensé que habían echado una bomba así como en Hiroshima y Narazaki. Ajá. No manches, sí, sí traen trajes así, digo, para material radioactivo. ¿Trajes para material radioactivo? Sí, tienen hasta el logotipo eso, ya ves unos tanques amarillos con un logotipo ahí especial. Ajá, no te acerques. No, 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 no te acerques, no te acerques. ¿Por qué no te acerques, pa? No, hijo, no sabemos qué tan peligroso sea el copro de Rucho. Ok, los dejo. Saludos a todos. Gracias, cariño. Estamos en contacto. Hola, buenos días. ¿Quién habla? Bueno. Hola, buenos días. Buenos días, ¿quién habla? Aquí en el taller Jacome. Ah, mi amigo del taller Jacome, cómo no. ¿Qué es lo amigo? Cómo no, de años, Jacome. Y ahí, hermano, nos vamos a mandar un saludo a la señora Mirna García Pérez, que hoy es su cumpleaños. Claro que sí. Y de parte también de Jesús, dice que te conocen. Uy, somos amigos, pero creo que desde que éramos hostiones de mandinga. De hace años. Claro que sí, Jesús. De jacome. Claro que sí, hermano. Allá en la colonia, en la colonia ya, Astilleros, creo que es, ¿no? La colonia, Playa Linda. Ah, Playa Linda, sí es cierto, Playa Linda, muy bien. O sea, se dice de Astillero. Con tu rama, bien singona. No, muchas gracias, Jacome. Ya te vemos más en internet. Ya. Allá con mi amiga Mitsuko, que le manda un saludote muy especial. Es tu comadre, ¿verdad? Al rato va a andar por acá la señora también. Oye, es tu comadre, ¿verdad? ¿Perdón? Es tu comadre. Sí, como no, ahí lo vemos a Jacome, ahí está. Hasta sketch cómicos hace, no, no, no. Él ya está metido en la farándula, Jacome, terrible. Y es altita también. Oye, Jacome, te voy a pedir un favor. Dígame. Cuando esté el programa de Mitsuko en internet, en todas las plataformas de internet, y llegue y llegue de casualidad Ivana del Ángel, córranla, por hipócrita. ¿Qué? ¿Cómo ha hablado de ustedes allá en la relajada, eh? A ver, parece que ya la supiaron. Sí. ¡Ah! A ver, a ver, Rucho, este es un chisme, pero de primera. O sea, corren a Ivana del Ángel, con razón va a diario allá a la televisión. ¿Sí? Sí. Fíjate nada más. No, no, no. Oye. Dígame usted. Oye, ¿la has oído cantar con Pachita Pachita? ¿La canción cuál? La de Pachita Pachita. Pachita Pachita. No, no la he escuchado cantar. De hecho, de hecho, canta. Canta Ivana del Ángel, Rucho. Ah, sí, que es cantante reggaetonera, ¿verdad? Así como no. Le vamos a pedir que cante esa canción de la Pachita Pachita. Ah, bueno, a ver, ¿sí? Pues no sé, vamos a escucharla. No, muy bien. Pues, Jacome, te mando un saludo y muchas gracias. Gracias, que síganos éxitos. Que me saluda, por favor, a la señora Michuco. Ahí está, la mañanita de la punta. Sí, nada más anótame, mañanitas, ¿para quién? Mirna García Pérez. ¿Qué es tuyo? Mi mujer. Mirna García Pérez. ¿Eres Sara García? Pérez de... No, Mirna, Mirna. Mirna, sí. Sara García ya tiene muchos más años. Ahí va, pero todavía no tanto. Uy, Dios mío, no puede ser muy bien. Perfecto. Ahorita le ponemos las mañanitas, Jacome. Te mandamos un saludo. Buen día. Saludos. Me saludas a Michuco, por favor, dile que la sigo queriendo como el primer día. Ah, sí. Oye, ¿por qué dice Lucho? Ajá. Es Macoma, Macoma no sabe. Como es muy celoso. No, no, yo lo quiero decir, Mico. La dices de tu par de rato que la vea. Ándale, pues. Gracias. Ahí está Jacome. Sí, tenés rato que ya no lo veo, ¿eh? ¿A quién? A Jacome. Porque no ves el internet. Yo le estoy desde todas las semanas, creo que son los jueves cuando sale en plataformas, los jueves. Es tu amigo. Claro, de hace muchos años. ¿Y su amigo? Fue un querer mío hace muchos años, fue un querer. Hace muchos años, ella me ayudó mucho, mucho, me apoyaba económicamente, ¿no? Hacíamos intercambio, eran así como intercambio, plataforma. Lucho lo veo muy triste, lo veo. Sí, lo veo triste. ¿Qué pasó? Está pensando, Lucho. Está viendo. Está pensando. Se le está yendo una chamba, se le está yendo una chamba. Oye, ¿cómo es posible? Sí. Que están en... Ellos están en el quito sueño, o sea, que una vez ver tele, está durmiendo. Lo que pasa es que a Lucho le están pidiendo un contrato porque lo van a requerir en un evento y los contratos los tiene en su casa, pues no los anda cargando, ¿no? Entonces le están pidiendo a sus hijos que le manden el archivo del contrato a mi correo, para que de aquí lo imprima y lo lleve para que cobre el anticipo. Pero son las 11 de la mañana con 12 minutos y Lucho está, llame, llame, llame a los celulares de sus hijos. Y los niños están durmiendo. Los nenes están descansando todavía. Le manden un poquito de popó de bar. Y no contestan, y no contestan. Entonces, está un poco molesto Lucho porque ahorita que necesita el contrato, nunca le marcan. Y ahorita que lo quieren para un evento, tienen que pedir el contrato, pero están durmiendo sus hijos. Tranquilo, Lucho, tranquilo. El dinero va y viene. No, ni me lo hagan enojar porque se vuelve a hacer otra vez, ¿eh? Le vuelven a dar ganas. Bueno, buenos días, dígame, ¿quién habla? Bueno. Bueno. Hola, ¿quién habla? Sí, Pedri. ¿Quién? Pedri. Pedri, dígame. Quiero mandarle un saludo a Barra y a Richie. Claro. Que está cumpliendo años. Muy bien. Un saludo. Claro que sí. Un saludo para ellos, que son pareja. Perfecto. Miren usted, qué bien. Y tú eres la manzana de la discordia, ¿eh? Pero te mandamos un saludote, mi amigo. ¿A qué colonia se van los saludos? Puente Moreno. A Puente Moreno. Te mando un saludote, ¿eh? Y gracias por tu llamada. Gracias. Ándale, pues, muchas gracias. Es gente de Puente Moreno. No sé si Lucho se acuerda de un tema que íbamos a platicar el día de hoy, que iba a continuar. Era un tema que lo dijimos el viernes. Vamos a platicar de este tema el lunes. ¿Pero de qué era? No sé. No sé cuál lo sé de qué era, mi amigo. Estoy viendo la cara de Lucho, pa. Que mira cómo está llorando. Estaba nervioso. Molesto, molesto. Molesto, mira cómo está. Bueno, buenos días. Bueno. Bueno. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Quién habla? Rambo de Boca del Río. Rambo de Boca del Río. Dígame usted Rambo de Boca del Río. Oye, Víctor, para contar un chiste. Chiste, perfecto. ¡Oh, chiste! Ya lo sabes que no se mencionan groserías ni marcas publicitarias. Adelante. Estos eran dos reponcitos que venían saliendo de ahí del grito, bien tomados. O sea, acababan de tomar todo lo que quedaba de la cerveza, de los botes que tira la gente. Como la gente casi no tira basura, ya sabes. Entonces, le dice un borrachito al otro, en cuanto que ahorita paro, ese tráiler que viene ahí. Dijo, ey, cálmate, ya estás tomado. Y le dice, no, sí, sí. Yo tengo fe que lo voy a parar. Vas a ver ahorita. Y se para a media carretera. Y en eso viene el tráiler. Echó la mocha. Y ya cuando iba llegando, donde está el ratoncito, que se le ponche una llanta y se va deteniendo justo donde está el ratoncito. Y le dice al otro, ¿qué hubo? ¿Qué te dije? Y en eso se baja el operador a revisar el camión y se fija que está ponchado. Y le grita el chalán. Ey, chalán, pásame el gato. Y le dice el ratoncito. Ay, no me amenazas porque te lo volteo, ¿eh? No me gustó. Pero cómo, está bonito, niño. Sí, está bonito, está creativo. El ratoncito no paró el tráiler. Se quedó ponchado y por eso se fue deteniendo y quedó exactamente en la mano del ratoncito. Ay, tú no entiendes. Amigo, muchas gracias. Gracias, amigo. Ahí estamos, Víctor. Saludos. Ándale, pues, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Quién habla? Bueno. Buenos días. Buenos días. Dígame, ¿quién habla? Oye, habla Jimmy. Jimmy. Sí. Oye, nada más para corroborar lo que dijo la chava que encontró en el cuerpo de Rucho y en tejería. No, no es el cuerpo de Rucho. A ver. No, no, no. Se hizo popó en la calle y lo dejó en la banqueta. Creo que ya no, o se hacía en la calle o se hacía en la ropa y estaba trabajando. Es que es como una parte de él, más o menos. Sí, nada más para corroborar que ya sellaron desde las amapolas, ya cordonaron. Ah, son muchas de las amapolas, ya cordonaron. Ajá. Y andan buscando ahorita a Rucho para hacerle exámenes médicos. Sí. Para entrar a la NASA, toda esa onda. Perfecto, muy bien. No, pues que bueno, con el reporte, digamos, sí. Oye, le pueden mandar saludos ahí a la banda que anda cambiando. Claro que sí. Aquí en la Costa Lagunes. Perfecto. Perfecto. A lo mejor que está tomando su mazo de agua ahorita aquí. Muy bien, muy bien. Con la cruda. Ábrele, saludos al Macumbino. Muchas gracias. Saludos, mi amigo. Oye, Macumbino, mándale un... Tú no eres nadie, mi ternal negro. Negro, negro. Tú no eres nadie. Adiós, papi. Ahí está. Ándale, gracias a ti. Ándale, todos los crudos que están ahorita trabajando y están sufriendo con ese dolor de cabeza, con ese sueño, ¿no? Pero ¿quién los viera ayer? Viva México, compadre. Porque yo amo México, es mi tierra, ¿verdad? Y aunque sea con frijolitos, pero aquí estamos. Porque Dios proveerá. Mañana, mañana mi vieja se hace unas picaditas. Con eso la hacemos, compadre. Compramos masa, un poquito de queso. Dos tomates, un chile, la hacemos, mamá, mexicano. El mexicano siempre se da idea. Saludos a los mexicanos. Vamos a un corte comercial, realizamos con más. Esto es el vacilón de la fiera. No, Rucho, está enojadísimo. Enojadísimo. Pues sí, hijo, pues sí. Oye, es que no cuentas con nadie. No cuentas. O sea, ¿de qué se trata? No contesta. ¿De qué se trata? O sea, ¿de qué se trata? Pero es día festivo, Rucho. No, hijo, pero es que no puedes estar así. O sea, el que está mal, ¿sabes quién es? Yo. Sí, pero ¿por qué estás tú mal si tus hijos son los que no contestan el celular? Porque uno no los educa. O sea, ¿cómo es posible que los niños están durmiendo a las 12 del día, no contestan el teléfono? O sea, ¿qué onda? Y si no son unos bebés. Mira, Rucho. O sea, ¿qué onda con ellos? O sea, vaya, no me digas que no lo creen. No entienden. Entienden. Se quieren pasar de lanza. Es todo el rollo. A él le urge un contrato que los tiene en su computadora. Como es eso, si fuera algo urgente, más urgente, ahora me muero. Me muero. Le voy a hacer una pregunta a Rucho. Me muero. Bueno, a ver, voy a ver si mis hijas me contestan porque son iguales. Le voy a hacer una pregunta a Rucho. Sí. Rucho, si tú tú viste en tu casa, ¿por qué no lo sacaste? Porque no sabía, le acaban de hablar, niño, le acaban de hablar. Y es este foráneo, ¿no? O sea, tiene que mandar contrato porque no tiene relación con esas personas. Apenas lo ven en la televisión, lo ven en redes sociales, lo contratan, pero no lo conocen. O sea, cuando comienzas a conocer una empresa, le tienes que mandar contrato. Ya luego te tendrá confianza, pero ahorita quiere contrato. Déjame marcar a mis hijas. Voy a marcarle primero a Brisa. Vamos a ver a Brisa. Vamos a ver. A ver si a mí mis hijas me contestan cuando son las 11 de la mañana con 19 minutos. Vamos a checar, ¿no? Porque los hijos de Rucho no le contestan. Están descansando todavía. Vamos a escuchar por acá. Van dos timbrazos. Van tres timbrazos. ¿No? A ver si era segunda, tercera. Van cuatro timbrazos. Son iguales, Rucho. Son iguales. O sea, ¿para qué te enojas? Son iguales los chamacos. Mira, él está contento. Mi papá está contento. Y tú estás. Bueno, porque a mí no me urge nada, pero si no estuviera yo gritándoles ahorita ya. Oye, nunca le pasas a la piñata y cuando pasas no tiene dulces. Vamos al corte de regresamos. Salvajemente cómico. Víctor Sánchez al aire. En La Fiera. Continuamos, amigos, a las once de la mañana con veintisiete minutos, a las once con veintisiete. Y vamos a poner las mañanitas para la esposa de nuestro amigo Jacome, que está cumpliendo años el día de hoy. Ya olvídate, Rucho. Sí, sí, no, da coraje, da coraje. Da coraje porque, como ves eso, fuera una urgencia que yo me estuviera muriéndome. Bueno, puedes enviar el contrato ahorita, en una hora, en dos horas. No, no, pero es que esa es la cosa. ¿Por qué yo tengo que hablar a mi casa y nadie va a contestar habiendo teléfono? Los niños están durmiendo, no tienen diez años. O sea, es de sentido común. Bueno, pero hoy es día festivo, Rucho. No le hace. Tienes que entender también, hoy es un día festivo. Nosotros no somos millonarios. O sea, los hijos deben de entender que es un equipo, la familia es un equipo. Sí. Y si uno no sirve, está de huevón. Uy, Dios. Bueno, está... Está terrible ahorita. Entonces se están causando problemas. Y uno no les dice nada porque... ¿Sabes qué dice uno? Ay, no, ¿cómo le voy a decir a mi hijo? A lo mejor yo soy el malo, lo regaño sin motivo. Pero, ¿sabes qué dice el dicho? Quítale las piedras y crearás un monstruo. Quítale las piedras del camino a tus hijos y crearás unos monstruos. Sí. Así dice el dicho. Así. Y los padres humildes de campo, que se rompen el alma en el campo, sus hijos son bien agradecidos, trabajadores. Porque los enseñaron, Rucho. Yo no le puedo decir nada a mis hijas porque yo apenas las estoy conociendo. Yo me he dedicado a trabajar desde que me casé. Sí, pero ese sentido como... Bueno, tres años me mantuvo mi suegro. Vamos a ser honestos. Tres años. Pero ya luego me he dedicado a trabajar y no he parado. Pero hay internet. ¿Por qué? Porque ellos no ven en el internet los valores de una familia. No, no. Si tú estás con tus papás, con tus abuelitos, con tus tíos, ¿cómo te vas a levantar a las doce del día a la una? Y todos los demás se levantan temprano. Y para no discutir, tú no le dices nada. Pero ellos sacan la concha. Y uno no era igual. A ver, que tú te le quedabas durmiendo a don Quique hasta las once. No, no. A su mecha, papá. No, yo no podía. Mi papá me levantaba. Así fuera día festivo. Arriba. ¡Evón! Sí, órale, órale. Jórale, que aquí no se duerme. Vámonos. Pónganse a barrer. Pónganse a hacer la tarea. Ya la hice. Pues pónganse a hacer otra. Sí. ¿Ah, sí? Bárame el patio. Láveme los trastes. Vávesse al baño. Vámonos a laver su ropa. Vámonos a la ver. Lo que fuera. Pero tenemos que hacer algo. Y mi mamá decía. Ay, pobrecito mi hijo. Venga para acá. Por poquito y más de niña mi mamá. Por poquito. Ajá. ¿No? Pero tenemos que levantarnos temprano. ¿Y acá qué pasa? Yo, por ejemplo. No, es que me queje. Pero mira. Yo los levanté a los cuatro. O sea, sin mamá. Ajá. Ok. Pero luego te fuiste a trabajar. Espérate, sí. Me fui a trabajar y uno tiene. Ahí es. Es que tú no estuviste en el tiempo que el árbol va agarrando su forma. Ok. Pero ya están grandes. ¿Cómo se meten al internet para ver otras cosas? Ajá. ¿Por qué no se meten para ver qué es lo que está pasando? ¿Por qué estoy durmiendo hasta las dos del día? ¿Por qué? Porque estoy a todo dar. Bueno, pero mañana ya cada uno se va a su trabajo. Ya cada uno hace sus actividades. Hoy tenían que descansar. No trabajan. Ah, no trabajan. Se enojan. ¿Cómo se enojan? Se enojan cuando les dicen algo y renuncian. Ah, se enojan cuando les dicen algo y renuncian. Sí, ellos no son... Ellos no les gusta. No les gusta que les digan nada. Y se ven... Y ellos no se ven ganando un sueldito. No se ven. Bueno, pero también por su carrera tienen que tener un buen sueldo. ¿Qué carrera? Así son las voces. Ya, 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 por favor. Ya, por favor. Quiero que te cales porque ahorita, ahorita van a contestar. Ahorita que ya les dé hambre, se levantan. Sí, ya conozco de hambre. Ya conozco yo esos chavos. Sí. ¿No? Así es la vida. Así es. Te tienes que adaptar. Ya no puedes hacer nada. ¿No? Cada uno va a pagar sus errores. Tú lo has dicho. Tus errores los vas a pagar tú. Yo los fui pagando. Los errores de los hijos los van a pagar los hijos. Pero no podemos exigir si no los educaste, si no les enseñaste el camino. Ahorita nada más sobrellévatelo y ya. Y ya termina tu rutina, termina tu tiempo y ya. Porque no vas a corregir nada ya. Ahí vete la campechaneando. Como ahorita sabes, no cuentas con nada, no cuentas con nadie, para nada. Para nada. Si yo tengo una urgencia ahorita, no contesta nadie. Ah, pero que no contestes tú, ¿eh? Tú tienes que contestar. Ah, sí. Uy, ya, no se preocupa. Bueno, quiero que te tranquilices. Te voy a invitar a un champurrado. Gracias. Una persona que venda champurrados. A ver, doña, ¿cómo se llama, doña? Félix. Doña Félix. Tiene usted champurrados. Café negro. Café negro. Mándenos dos, por favor. Dos cafés negros. Al niño ya no nos mande nada porque ya se fue enojado. Ya lo regañé que él ya no, no lo vuelvo a llevar. Ya se fue el niño, molesto. Yo también. Molesto. No, porque quiere ir de viaje ahorita el fin de semana con nosotros. Me pregunta si voy a ir a Naranjos Veracruz. Le dije que sí. Que a qué horas lo quiero en la casa. Le digo, no, hijo, tú ya no vas a viajar conmigo. Me quedas mal en los shows. Yo necesito llevarme una persona que sea de confianza, cumplida. Ah, no, pues se molestó porque me dijo, es que ya este fin de semana no tengo nada. Ah, pues ya. Yo te quiero aquí las 24 horas del día. ¿Puedes o no puedes? Esta empresa es así. Aquí hay trabajo. Pero no llega el Macumba Show. Así que allá sus amigos borrachos que lo mantengan. Allá. Bueno, buenos días. Bueno, bueno. Sí, dígame usted. ¿Usted es borracho o no es borracho? ¿Usted es borracho o no es borracho? Sí, ¿cómo no? Ah, bueno, entonces bienvenido. Adelante. De aquí de Linfonavilla, Las Vegas. De Linfonavilla, Las Vegas. ¿Quién habla? Pachower. Pachower, dígame Pachower. Saludos para Víctor Sánchez. Gracias. Para Rucho. Sí. El payaso de luz. De luz. Y para Macumba. Perfecto, muchas gracias. Siempre me hacen pasar un rato agradable con sus chistes. Muchas gracias. Con su ánimo, su entusiasmo. Eso. Mira qué educado es. Porque hay gente que dice, ay, me encantan tus endejadas. Así dice. Y él dijo, con tus chistes, con tu buen humor, con tu ánimo. Fíjate qué diferencia de público, ¿no? Muy bien, mi amigo. ¿En qué colonia me dices que escuchas? En Linfonavilla, Las Vegas. En Las Vegas. Saludote para Linfonavilla, Las Vegas. Claro que sí, amigo. Te mando un saludote. Gracias. Hasta luego. Gracias a ti, estamos en contacto. Saludos. Y ahora sí nos vamos, señores, con las mañanitas. Para la señora Mirna García Pérez. Es la esposa de nuestro amigo Jacome, le mando un saludote. Señora Mirna, muchas felicidades. Es lo que dice así. ¿Cómo dice? Esta son rinquita en las mañanitas. ¿Qué cantaba el rey David? Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos así. Despierta, Mirna despierta. Una vez más. La luna ya se metió. Eso. Felicidades. Felicidades. Les desea su grupo Hawaii 5-0. Ahí está el aplauso para ellos y para todos los que estén cumpliendo años. Muchas, muchas felicidades. Bueno, buenos días. ¿Dónde no sale ahí por acá? Bueno, vamos a empezar a trabajar ya, porque si no me aburro. Vamos a empezar a trabajar, ¿sale? Hoy vamos a hablar, mi querido amigo, usted que está harto. Vamos a manejar este tema durante dos o tres días, porque este tema es muy amplio. Vamos a empezar primero a investigar a cada uno de ustedes, los trabajadores. Todos los que trabajamos en una empresa, en un negocio, en una oficina, en algún lugar. Todos tenemos un sueldo. Vamos a investigar. Los voy a ayudar a que usted el día de hoy cheque si el sueldo que usted está ganando es el correcto o le está faltando sueldo a lo que usted está haciendo. Vamos a platicar con ustedes. Traigo un experto el día de hoy para que hablemos de los salarios, el sueldo que usted está ganando. ¿Cuánto gana? ¿Por qué? ¿Qué hace? ¿Cuántos días trabaja? ¿Qué aporta usted a la empresa? ¿Quién es usted? ¿Le están pagando lo justo o le están pagando de más? Vamos a investigar. Bueno, buenos días, dígame. Buenos días. Buenos días. ¿Quién habla? La señora Jeje. Señora Jeje. Gloria Galindo, qué gusto. ¿Cómo estás? Aquí escuchándote. Te oigo deprimida, te oigo cansadona, como que te estás levantando, no sé. Brujo, brujo. Me acabo de parar. Qué bueno, qué bueno. Que ni se entere, Rucho, porque le molesta que la gente se levante a esta hora, ¿eh? Perdón. ¿Te desvelaste, Gloria? Un poquito. ¿A dónde fuiste? Estuve con unas vecinas y un vecinito aquí a cuatro casas de mi casa. Ajá. ¿Y a qué hora te acostaste? A las seis de la mañana. ¿A las seis? ¿En serio, Gloria? Sí. Tú eres de parranda larga, ¿verdad? No, pues es que de una copita vino otra y ya sé. Permíteme, Tatito, Gloria, porque tengo el teléfono negro y cuando el teléfono negro suena es de la empresa. Permíteme, Tatito, no me cuelgues, ¿eh? Permíteme, por favor, tenemos... Ah, vamos a enlazar... Ah, es Marijel, vamos a contestar. Bueno, buenos días. Hola, Víctor, buenos días. Teléfono negro contestando. Dígame, Marijel, hoy es día festivo, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? ¿Estás cruda? ¿Qué pasó? Nada más me tomé unas teclitas. Ah, muy bien. Estoy cruda. Ok, ok. Nada más fue para relajarme. Perfecto. Muy bien. Oye, quiero que felicitar a Juan Camarero, ¿puedes mandarle saludos a ustedes, cumpleaños? Claro que sí, Juan Camarero. Para dejarlo y por allá vamos a andar. Se llama Juan Camarero. Juan Camarero. Juan Camarero, perfecto, ahorita lo felicitamos, claro que sí, muy especial a Juan Camarero, lo conocemos muy bien, y a ti que hoy fue día festivo, y estás... Sí, no para nosotros, no para todos. Muy bien. Pero pues yo sí descansé. Sí, y mi café luego, por tal más. Muy bien, pues mañana... Alma, mañana te doy doble. Mañana. No doy café. Y del café también, acuérdate. Muy bien, y el café mañana, digo, mañana. Sí, mañana, mañana. Perfecto, muy bien. Bueno, Marijel, ahorita saludamos a Juan Camarero, ¿eh? Por favor, Víctor. Cuídate, Marijel, cuídate, ¿eh? Hoy va a estar festejando su cumpleaños y por allá vamos a andar. Ándele, pues. Estamos en contacto. Gracias. Ay, me espanté, yo dije, híjole, como es la continuista, yo dije, a lo mejor algún reporte o algo, algo hicimos, ¿no? Nos va a regañar o algo, pero no. Todo tranquilo, Ruch, todo tranquilo. Perfecto. Vamos con Gloria Galido, que ahí la tenemos en la línea. Gloria. Sí. Perdón, ¿eh? Pero es que era teléfono negro y es... No, no, no hay cuidado. Es, eh, siempre es algo. Hoy no, ¿verdad? Porque hoy es la más fuera de Juan Camarero, pero normalmente siempre es algo importante, ¿no? Pero dime, Gloria, ¿qué pasa? No, pues, este, reportándome, eh, porque, pues, desafortunadamente nunca puedo hablar contigo en tu programa. Y ahorita, pues, se dio la ocasión de, de marcar, o sea, de que entrara la llamada. Fíjate, Gloria, que te voy a decir, eh, esto que es muy importante. He estado pensado seriamente, eh, en que yo ya necesito una persona en la casa que trabaje, eh, para conmigo. Ajá. Pero de confianza. Tú y yo tenemos años de conocernos. Años. ¿Cuántos años tendremos de conocernos, Gloria, desde que tú eres radioescucha de HB? Ya vamos a cumplir dieciséis años. Dieciséis años, cuando era HB mil trescientos diez AM, radiotrópico. Así es. Primero fue radiotrópico, luego fue HB, nada más, ¿verdad? Sí. Nosotros estábamos cuando era HB mil trescientos diez de AM. ¿Y cuál era el eslogan de HB mil trescientos diez AM? Una H grande, una B. No, el eslogan, este, por ejemplo, el eslogan de la fiera es dominando tu territorio. ¿Cuál era el eslogan de HB mil trescientos? HB. ¿Era? HB. O sea, salía las siglas esas, HB, pero ya no me acuerdo. ¿Cuál era el eslogan de HB? La estación que te divierte, creo que era algo así. Algo así, algo así. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Gloria, ¿tú estás trabajando en ese momento? Ahorita no estoy trabajando, pero sí estuve trabajando hace como dos, tres meses. ¿A qué te dedicabas, Gloria? Vamos a hacer la investigación contigo. ¿A qué te dedicabas? Estaba yo en un local de antojitos. ¿En un local de antojitos? ¿En qué horario? Horario, bueno, la patrona me tenía de siete de la mañana a diez de la noche. Déjame anotar aquí los datos. ¿De siete de la mañana? A diez de la noche. ¿A diez de la noche? Sí. No, tanto para vender antojitos. Sí, es que lo que pasa es que en las mañanas eran picadas. Al mediodía era comida corrida y en la noche eran antojitos. Oye, pero todo el día estabas ahí en el negocio, o te ibas a tu casa y regresabas luego, y luego volvías a ir a tu casa y regresabas luego, o de corrido estabas desde las siete de la mañana hasta las diez de la noche. Sí, estábamos de corrido. No me digas, o sea que de siete a siete son doce más tres, son quince horas de trabajo. Así es, pero teníamos chance de sentarnos un ratito, teníamos chance de comer. Muy bien, ahí comías y ahí te podías sentar. Gloria Galindo, ¿cuánto ganabas por esas quince horas de trabajo? Doscientos pesos. Doscientos pesos de trabajo, doscientos pesos, permíteme tantito, doscientos pesos por quince horas de trabajo. ¿Escuchaste, Rucho? Quince horas de trabajo de siete de la mañana a diez de la noche haciendo antojitos, doscientos pesos. ¿Cómo ves tu sueldo, Gloria Galindo? Muy poco, lo veía yo muy poco. ¿Cuánto consideras tú que te mereces en sueldo trabajando de siete de la mañana a diez de la noche, quince horas haciendo antojitos? ¿Cuánto consideras tú? Dime la cantidad, que no sea exagerada, que sea la que consideres que es la justa. Yo digo que doscientos cincuenta. Ay, Dios mío, no puede ser. Bueno, trescientos, pero es que no me van a dar lo que yo pida. Por eso, yo te estoy preguntando, Gloria Galindo, te estoy diciendo, ¿cuánto consideras tú? Este, nomás cincuenta pesitos más, ¿cuánto es el número? Bueno. O sea, Gloria. Es que, sinceramente, tú me vas a dar lo que yo te vaya a cobrar. Estamos haciendo una investigación, lo que quiero saber es cuánto tú consideras que deberías de ganar, o sea. Trescientos. A lo mejor no es lo que te mereces, yo quiero saber cuánto es lo que tú piensas que deberías de ganar. Así es. Dijiste doscientos cincuenta, ahora, ahora ya me estás diciendo trescientos, o sea, la gente no sabe lo que se merece. Ah, no. ¿Quién no sabe lo que es justo en un sueldo, en un salario? Lo estamos viendo con Gloria Galindo. Pero es que los salarios son muy raquíticos, Díctor. Gloria. Y los patrones no te van a pagar lo que tú sabes hacer. Yo te hice una pregunta, Gloria, ¿cuánto consideras tú? No me importan los patrones, la crisis, la economía, lo que sea la empresa. No, 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 yo te pregunto a ti específicamente, ¿cuánto consideras tú que sea lo justo que tú deberías de cobrar por quince horas de trabajo haciendo antojitos? Me dijiste una cantidad, luego me la cambiaste, vamos a escuchar en esta tercera pregunta, ¿qué cantidad me manejas? No, pues yo, a mí que me dieran, ¿qué será? Unos cuatrocientos, quinientos pesos, que no me lo van a dar, ¿verdad? Es que con ella no se puede hablar, no se puede hablar. Le hago una pregunta y no me la responde. Que ellos me dieran cuatrocientos, quinientos, pero no me lo van a dar, no les supo preguntar si se lo van a dar o no se lo quieren dar. Es que me dieran cuatrocientos pesos, Díctor, por mi trabajo. Primero me dijiste doscientos cincuenta, luego me dijiste trescientos. Ahorita me estás manejando cuatrocientos o quinientos, o sea, Gloria, ¿cuánto es lo que tú mereces? Más. ¿Eh? Más. Sí, pero hablamos de salario ahorita. Ponle cuatrocientos. ¿Eh? Ponle cuatrocientos. Cuatrocientos pesos diarios, Gloria. Y te los mereces. Claro que sí. ¿Por qué haces, Gloria? Eh, mira, yo hago en las mañanas lo que es las picadas, las gorditas, las empanadas. Empanadas, pero si llega algún cliente, sea mujer o sea hombre, y quiere un plátano frito, o quiere una tostada, yo se lo hago, siempre y cuando, si hay material, yo se lo hago. Sí. Sí. Sí, que hay lugares que no te lo hacen, porque lo que es el plátano, la papa, la tostada y los panuchos son en las noches. Pero yo, yo sí lo, yo sí lo hacía. Muy bien. Déjame preguntar en la llamada de junto, tengo aquí al experto, señores y señores de sueldos, tengo al experto de sueldos, que ahorita le va a decir cuánto lo que debería de ganar Gloria Garindo por estas quince horas de trabajo. Ella estaba cobrando doscientos pesos, de siete de la mañana a diez de la noche. Quince horas de trabajo por doscientos pesos. Ella puede hacer hasta plátanos fritos, lo acabo usted de escuchar, ¿eh? Ella puede hacer hasta plátanos fritos, si es que hay material, ¿verdad Gloria? Así es. ¿Qué más puedes hacer? Pues, sinceramente, la comida de al mediodía, ¿no? Porque se dedicaba a mi otra compañera. Pero, por ejemplo, como tú, ahorita que quieres una persona de confianza, ¿cuánto me pagarías? No, es que ese es el problema, que quiero decirle al público, no aceptes lo que te paguen. Cobra lo que tú vales, lo que vas a hacer. Ah, no, no, pues yo gusta, yo valgo bastante porque yo sé hacer muchas cosas. Pero hablando de labores del hogar, de limpieza. ¿Cómo estás hablando? Yo estoy hablando de labores de casa, del hogar. Sí, pero me estoy, yo sé hacer muchas cosas. O sea, ese tono, Gloria, yo te conozco. No, pero yo estoy hablando normal, Víctor. Yo te sé planchar y te sé hacer la rayita bien derechita, derechita. Muy bien. O sea, yo, yo, yo te hago el trasteo y todo, pero tú nunca, nunca, ¿cómo te diré? Nunca has querido o no has podido o no sé. La otra vez igual, cuando el señor Amarilloski te hizo o te construyó no sé qué cosa, dijiste, ah, es que necesito una persona que me sacude. Me ofrecí, pero como no quisiste, digo, no, pues no, ya no, ya no me ofrezco. Muy bien, Gloria, vamos a hacer tu análisis ahorita, estate muy al pendiente, me voy a la corte comercial y regresamos contigo. Ya yo me despido la llamada telefónica, pero no pierdas lo que vamos a comentar regresando a este corte, ¿ok? Una pregunta. ¿Hoy no hay nada a las siete de la noche? Nada. Ah, ok. Ya está hecho. Ok. Cuídate. Órale, gracias, bye. Hasta luego, bye. Son las once de la mañana con cuarenta y siete minutos, las once con cuarenta y siete, trabaja de siete de la mañana a diez de la noche. Son quince horas de trabajo, gana doscientos pesos, pero ojo, ella puede hacer hasta plátanos fritos. No, no. Si hay material. Si hay material. Si hay material, o sea, una persona que hace hasta plátanos fritos, no, no puede estar, o sea, debe de tener un sueldo porque, o sea, hasta lo dijo, hasta plátanos fritos puedo hacer. Hacer plátanos fritos es otra cosa, ¿con crema o sin crema? No me dijo, pero yo creo que con crema. Ah, perfecto. Con crema. Vamos a ir a un corte comercial, mis queridos amigos, y regresando con más. Doscientos pesos por quince horas de trabajo haciendo antojitos todo el día, quince horas de trabajo, por doscientos pesos, ¿eh? Vamos a regresar, hoy vamos a ir a un estudio de campo. Está la cuarta transformación, ¿eh? Está la cuarta transformación. ¿Ah, sí? Sí, no ves ayer cómo aplaudía a toda la gente. Bueno, ya, vamos a corte, regresamos. Vamos allá, va. ¡Los queremos, los queremos! Son las once de la mañana con cincuenta y tres minutos, las once con cincuenta y tres. Un saludo muy especial a doña Félix, a doña Félix, que es un ángel de la guarda, doña Félix. ¿Cómo, pero trabaja en la Guardia Nacional? No, 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 no. Dije, un ángel de la guarda. Ah, ángel. ¿Y abajo del cielo? Un ángel de la guarda que está al pendiente de nosotros, ¿verdad? Fíjate cómo es la vida, ¿no? Marigel hoy no vino, le valió, no le importó el café, pero doña Félix dijo, mándale cafecito al cachetón para que continúe de loco. Es que necesitamos cafeína, cafeína para ponernos locos, si no, cada uno necesita algo para hacerlo. Y gracias, Bacoba, por haber ido. Gracias, hijo. Es un placer, ya sabes que no son tan grosores. Perdóname. ¿Por qué gritas tan caro que tu casa en Infonaví? Está dando un foto musical en lo que tú hablas, hijo, es un foto musical. Perdóname, perdóname. Perdónenme los dos, tengo que trabajar. Aquí sabe el número, ¿eh? Doña Félix, gracias, doña Félix. Saludos a Charito, a Piteco, a todos. Hueles a pura picada, desayunaste, ¿verdad? Hueles a pura picada, qué bárbaro eres. Pero pura verde. Al resto no voy a llegar a mi casa, voy a llegar a... Qué bárbaro eres, qué bárbaro eres, qué bárbaro eres. Riquísimo el café, doña Félix, muchas gracias. Dice que si te gustó, que le mandes un abrazo a ti, a Rucho. Le mandamos un abrazo, un saludo y buena vibra para usted, doña Félix, yo me estoy escuchando. Gracias, bueno. Entonces dice, de siete de la mañana a diez de la noche, trabaja quince horas, doscientos pesos. ¿Tú has trabajado, hijo? ¿Has tenido algún trabajo? Pues ahorita no. ¿Pero antes? Antes sí. ¿A qué te dedicabas? Trabajar en el hospital. ¿En el hospital? ¿Qué hacías en el hospital? De limpieza. De limpieza. ¿De qué horario a qué horario trabajabas? De seis de la mañana a dos de la tarde. A ver, permíteme, de seis de la mañana, de seis a m a dos pm. ¿Son qué? De seis de la mañana, seis y cuatro diez, seis y cinco once. ¿Cuánto es, Rucho? Ayúdame, porque estoy ahorita ya... ¿Cuánto es, Rucho? De seis de la mañana a dos de la tarde, ¿cuánto es? De seis de la mañana a dos de la tarde. Son siete horas, ¿no? Seis y seis doce. Porque si serían de siete a tres, serían ocho, de seis a dos son... ¿Ocho horas? Son siete horas. ¿Siete horas? Seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, una, dos, a ocho horas. ¿Ocho horas? De seis a dos de la tarde, ocho horas. Ocho horas. ¿Cuánto ganabas, hijo? Me daban setecientos pesos. ¿A qué tiempo? A la quincena. A la quincena, Dios de mi vida. A la quincena. ¡Viva México! Pero ayer, ¿qué? ¿Cómo celebraron ayer, no? ¡Viva México! ¡Cómo celebraron ayer! ¡Viva los quincenales! Gritando que soy... ¡Viva! Soy mero mexicano, nacido en este suelo, en esta hermosa tierra. ¿Cuánto ganabas? ¿Cuánto ganabas? Sí, pero voy a setecientos... ¿Dónde está la calculadora de esta cosa? ¡Setecientos quincenales! Vamos a ver. ¡Viva México! Cálmate, cálmate, vamos a ver. ¡Viva las patrias que nos dieron! ¿Qué días trabajabas, hijo? ¿Qué días? De lunes a viernes, descansados los sábados. ¡Viva México! ¿Y el domingo? Trabajaba en... Ah, entonces trabajabas seis días a la semana. Sí. Ok. ¿Cuánto ganabas, dices? Setecientos. ¡Viva México! ¿De qué habla, Rucho? ¿Setecientos qué, niño? Setecientos pesos. No, me dijiste una cantidad y me estás cambiando otra. ¿Setecientos? Sí, dijo setecientos. ¡Setecientos! ¿Te digo quién está mal en la azotea? ¿Setecientos entre quince días? Bueno, pero es que no son quince días. Él nada más trabajaba seis y seis doce. Entre doce días. Igual. ¡Ay, no! ¿Eso cómo está? ¡Setecientos pesos! ¿Entre quince días? No, entre doce, porque seis días de una semana. No, pero les pagan los quince. Sí, pero él nada más trabajaba seis. Él trabajaba de lunes a viernes y el domingo, ¿no? Son seis días. Sí. Entonces tiene que ser doce días. Entre doce días, igual. Tú ganabas cincuenta y ocho pesos con treinta y tres centavos. ¡Uy! Y hasta ganaba retear. No, 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 no. No, 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 no. Porque en ese tiempo estaba... El suelo vino estaba como cuarenta. ¿Hace qué tiempo? ¿Hace qué tiempo ganabas esto, hijo? Ah, pues estuve trabajando en el dos mil siete. Dos mil siete. Para el dos mil... Hace dos años atrás. Sí. Hace dos años, no, no, no. Doce años atrás. Ganabas cincuenta y ocho pesos. Yo te pregunto a ti, hijo. Si tú regresaras a ese trabajo y volvieras a estar en el horario de seis de la mañana, dos de la tarde, haciendo lo que tú hacías, ¿qué hacías ahí? De limpieza. Ah, pero ¿qué hacías, hijo? Lavando cómodos. Lavando cómodos. Los incómodos, ¿quién los lavaba? O es lo mismo, ¿cómo? No, cada quien tiene su área. Cada quien tiene su área. Lavabas cómodos. Ah, los cómodos son los de plástico. Para hacer popón. ¿Tú los lavabas? Sí. Ay, Dios mío. Ahí va. Ya, 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 ya. Yo no sé por qué a Rucho le pusieron ese aparato cómodo en los hospitales. Si de cómodo no tiene nada. De cómodo no tiene nada. Si incómodo es... Es incómodo, pero es que no hay otro más cómodo. Bueno, a ver, Macumba, si tú, si te dijeran, si ahorita tienes tú al presidente de la República y te dice, a ver, niño, tú vas a trabajar de seis de la mañana a dos de la tarde y vas a estar lavando cómodos en el hospital regional. Es ahí donde trabajabas, ¿no? Sí. ¿Cuánto es lo que ganabas tú antes? Tú le vas a decir, ganaba yo cincuenta y tres, cincuenta y ocho pesos con treinta y tres centavos por día, trabajando ocho horas diarias, lavando cómodos. ¿Cuánto consideras tú que te mereces de sueldo, sin exagerar, por lo que tú haces o hacías? No, la verdad, no. ¿Eh? No, la verdad, la verdad. No, es que ya, ya fue este de tiempo. Ya, ahorita ya no me acuerdo. ¿Cuánto deberías tú de ganar por lo que hacías, Macumba? Si ganabas cincuenta y ocho pesos con treinta y tres centavos. Ganaría mínimo, pues, a aumentarle un poco más. ¿Cómo cuánto sería? Tú ganabas cincuenta y ocho pesos. Cincuenta y ocho sería mínimo setenta. 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 Setenta pesos diarios. Exactamente. ¿Se da o se cuenta, mis amigos? Pero sigue usted gritando. ¡Viva México! ¿Se da o se cuenta? La gente no gana bien porque no valora lo que hace. ¡Viva los que hicieron patria para ellos! ¡Viva los que nos gubernan! ¡Ya, ya, 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 por favor, ya, por favor, hombre! ¡Viva los paleros que los tienen ahí! Mira, tú ve a levantar tu copro. ¡Viva a levantar tu copro! ¡Viva los paleros de tejería! ¿Por qué? ¡Esa es mi protesta! ¿Por qué? ¿De qué habla, Rucho? Ahora, los que apenas están prendiendo el radio. Ah, pero me tengo que mandar un saludo muy especial a una señora que me está escuchando. Dice por acá donde está, dice, la señora Vicky, señora Vicky, le mando un saludote, señora Vicky. ¿Qué bonita hija hizo usted, señora Vicky? ¿Ah, bonita? ¿Qué bonita hija hizo? ¿Sí? La señora Vicky nos escucha en Carlos Zacarrillo. Ah, mire. Pero hizo una hija. No, 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 qué bárbaro. Muy bonita. Muy bonita. Y a la hermana... Ah, tiene dos hijas por acá, lo que leo. Y a mi hermana, eh... Desiré. A Desiré. ¿A las dos hizo bonitas? Bueno, no conozco a Desiré, pero yo creo que sí. Yo creo. Es el mismo molde. Es el mismo molde, claro. Yo creo que sí. Que ya están tristes que ya... Ya se va a regresar, este... Su hija. ¿De dónde? De Carlos Zacarrillo. Ah, qué bueno. ¿Para acá, para Veracruz? Doña Vicky, sí. Qué bueno, qué bueno que se venga para acá, porque aquí la vamos a recibir con los brazos abiertos. Sí, señora Virginia, usted no se preocupe que mientras yo esté al pendiente... Usted no se preocupe, estoy en todo, señora Vicky. Usted tranquila. Ya... Ya veremos, qué hacemos. No, y esta muchacha sí conviene, porque su mamá tiene terrenos, tiene ranchos. Ah, no, sí. Cuatro perros. ¿Cuatro perros? Dos gallinas. ¿Sí conviene? Cuatro perros. Un guajolote. Uy, con eso ya estoy... No, sí conviene, la señora Vicky. Ah, como están las fechas. Para tenerla de suegra, sí conviene, ¿eh? ¿Cuántos guajolotes? ¿Uno? Creo que son dos. Ah, ya, ya, ya. Que no son de ella, nada más los cuida, pero de todas maneras... Le mandamos un saludo, señora Vicky. Carlos Zacarrillo. Bueno, ya, niña, apúrate, por favor, porque ya, ya, tú sabes, vente ya rápido, por favor. Extrañamos. Ya. Allá nos está escuchando, Carlos Zacarrillo. Sí. ¿Qué pasó? Dice, don Miguel, que, que cuándo va a hacer el gasto, que cuándo va... ¿Quién es don Miguel? Esposa de doña Félix. Ah, sí, pues nada más, este, que tengamos tiempo, sí, que tenga, claro que sí, vamos a ir para allá, claro que sí. No, hombre, yo no me fui porque me comí una picadita, pero fui a ver a, a los cadetes que están ricos. ¿De Linares? No. ¿Cuáles cadetes de Linares o cuáles? No, de la Naval. Ah, de la Naval. ¿Dónde están los cadetes de la Naval? Están aquí, porque hubo un desfile, hubo un desfile. Hubo desfile hoy. Ah, los cadetes están con doña Félix. Qué bonitos se ha de ver ahí, comiendo picada los cadetes, ¿verdad? Sí, está ensuciando el uniforme. No, fíjate que no, no, son muy limpios, con mucho cuidado los cadetes. Son muy limpios, son muy limpios. Uy, si les llega a caer una gotita de mole. No, los arrestan. No, corren. Los arrestan, hijo. Aunque lleven picadas de regalo, nada. Aunque no, ahí no, ahí no, ahí arresto y arresto y arresto. ¿Y si fuera rucho de cadete? No la hice. No, hijo, no, él va como de, de, no, él no es carrete, él es como, como hilo Tamsa. No, este, para hacerse. No, ahorita, ahorita voy a ir al malecomba, ahorita voy a ir al malecomba que está el barquito, está el barco. ¿Yair quiere entrar a la naval? Ajá, tu hijo. El más chico. Pero ya sí se tiene que levantar temprano, ¿eh? No, pero, este está en otro nivel, o sea, él está con los abuelos allá, es el último que tenemos. Ah, ya, ya, ya. Ah, muy bien. Entonces se quiere. Ah, muy bien. Los de acá son artistas. Bueno, los de acá son artistas. Sí, casados. Entonces, niños, de seis de la mañana a dos de la tarde, limpiando, este. Ya sabes que los artistas no hacemos nada. Yo le ignoro. No hacemos nada. Ya, no hacemos nada. ¿Y qué dicen los artistas? ¿Cuánto, niño? 70 pesos me dijiste. 70 pesos diarios. Perfecto. Bueno. Ahí está la situación, mis señores, amigos. Vamos a ir con llamadas telefónicas, porque hoy vamos a enseñarles a ganar bien. Sí. Les vamos a enseñar a que usted valore lo que hace. ¡Eres un campeón! Hoy, en El Vacilón, estamos hablando de... ¿Cuánto ganas? ¿Por cuántas horas? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Qué es lo que haces? ¿Te parece justo lo que ganas? ¡Comer! ¿Crees que es mucho y que te quiten? ¿Te alcanza? ¿Te alcanza? ¿O crees que es poco y que te aumenten? Lo más fuerte. Llama, cabina, al 20105 o 20106. Tu opinión es importante. Lo más fuerte. ¿Qué vas a hacer para ganar más? ¿Qué vas a hacer para ganar más? Muy bien. Tenemos llamadas telefónicas. Vamos a contestar las llamadas. ¿De qué habla Rucho? No sé, hijo, pero ahorita le vamos a ir entendiendo poco a poco. Le vamos a ir entendiendo poco a poco. Para nuestro amigo Juan Camarero, le mando un saludote. Juan Camarero, hoy vas a tener tu fiesta de cumpleaños. Y sé que has invitado a pura gente de Alcurnia. Y los caguamos. Gente de Alcurnia y a los caguamos. Le mandamos un saludo. Oye, también le quiero mandar un saludo a Kevin García Padrón, que está cumpliendo años de parte de su abuelito, que lo quiere mucho, que le manda un saludo. Su abuelito es Radio Escucha. Muy bien. Ha sido de nosotros. Entonces, también le manda un saludo y un abrazo a Kevin García Padrón. Muy bien. Es un cumpleaños. Le vamos a poner las mañanitas al ratón. Le gusta el queso. Muy bien. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Dígame, ¿quién habla? Hola, Frankie, Víctor. Frankie. Frankie, ready. ¿Cómo estás, Frankie, con tu sueldo? ¿Estás a gusto? ¿Estás contento? Pues, fíjate que estás tocando un punto casi, casi tabú, ¿ah? Es un punto ahora sí que muy, muy interesante. Oye, este, tabú es donde pone uno los zapatos y las cosas. Ah, no, ese es taburete. ¡Ay! Ay, perdón. O tenemos la idea donde el profesionista es el único que tiene derecho a las perlas de la Virgen, ¿eh? En cambio, el que no estudió o tiene estudios truncos, le toca comer tierra toda su vida. Sin embargo, yo no creo que sea así. Fíjate que yo, ahorita estoy en el taxi, conocí una carrera muy noble, muy interesante, que me enseñó mucho en este aspecto, que se llama Ventas, Víctor. Bueno, es increíble, hablando de lo económico, la remuneración que puedes tener en esa carrera. Entonces, me di cuenta de que a veces es increíble, pero a veces gana más dinero el señor que vende carne, no sé, de puerco de res ahí en su negocio, que hasta un médico, Víctor. Muy bien. Quiero decirte que ya lo hemos repetido mucho, la mejor área laboral, la mejor área laboral donde puedes tú llevarte cantidades muy buenas es las ventas. Ah, sí. Vas a ganar lo que tú quieras. ¿Quieres poco? Vendes poco. ¿Quieres ganar bien? Vas a vender bien. Las ventas, cuidado, es lo de siempre. No tiene un sueldo fijo. No. Las ventas es lo que tú quieras sacar en ese mes. Pero bueno. Es correcto, Víctor. De hecho, acá ha sido un punto importante, hablando de que Rucho, que se exalta con lo de el señor presidente y de la cuarta formación. Él habla, porque él, ¿qué va a hacer? O sea, no hace nada para cambiar tampoco. Nada. O sea, se popó en las calles. Esto es verdad lo que le estoy diciendo. No está en manos de uno, sinceramente. Pero, este, hablando de, ahora sí que enfocándome más a la pregunta, eso de la venta, sí, bueno, aparte de todas las profesiones, el problema es el confort, Víctor. El confort es bueno, es bueno, porque pues todos en algún momento tenemos que regresar a la zona de confort. Pero, ¿qué pasa? Bueno, yo te mediqué a ventas. El 90% de las personas que llegaba decía, oye, Víctor, no ofreces un sueldo base. Casi no te escucho, te alejas del teléfono, casi no te escucho, se corta. Es nuevo. La mayoría de la gente decía, oye, Víctor, no ofreces un sueldo base. ¿Por qué? Porque van buscando el confort, Víctor. Y es respetable. Es respetable. O sea, cada, mira, yo respeto el punto de vista de cada quien, dice por ahí que hay dos tipos de éxitos. El éxito tradicional, el que te venden, el sea un abogado, sea un profesionista, sea alguien de éxito, alguien de logros. Y también está el personal. O sea, con todo respeto para la señora que te habló hace rato. Si para ella 200 pesos eran buenos, estar súper respetable. ¿Sí? No todos tenemos las mismas ambiciones, Víctor. ¿Sí? Ahora, ahorita es muy importante. ¿Sabes lo que nos falta? A veces el problema económico es que no hacemos cuentas, Víctor. No sabemos cuánto gastamos, cuánto necesitamos para vivir. Simplemente sabemos que entra y que salga, que entra y que salga. ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto quiere el señor? No, no, no esté, no, no esté de pesado. ¿Cuánto quiere el señor? El señor no está exigiendo, está ayudando. En vida, en vida. En vida, compadre, en vida. Lo que pide Emilia. No, no, Emilia es hombre. Es hombre, ya le salió el bigote. ¿Qué quiere el señor? ¿Qué quiere? Está hablando Frankie, que a él le está yendo bien en ventas y que el mundo entero piensa que solamente el que merece tener un buen sueldo es el profesionista. Y que él no terminó ni la primaria, pero está vendiendo cartulinas y con esas cartulinas de colores muy bonitas está sacando bien el dinero. Las ventas es la mejor profesión del mundo. Sí, ya lo dijimos, pero no estabas aquí. ¿Por qué es la mejor profesión del mundo? Porque el vendedor va a ganar lo que quiera. Ya lo dijimos también, pero no estabas aquí. Pero que no he dicho que un vendedor tiene estómago de plástico. ¿Un vendedor tiene estómago de plástico? ¿Por qué? Porque aguanta todo lo que come. Y si hay crisis, no hay problema, no hay gastritis. El vendedor tiene piernas de madera. ¿Piernas de madera por qué? De madera de ébano, porque duran mucho. Con el frío camina y camina y camina y no se doblan. Y también tiene, ¿sabes qué? Pies de acero, porque camina con esos pies para lograr las ventas. El vendedor es uno de los trabajos más antiguos del mundo. Marco Polo fue uno de los... No, Mario Polo, ¿no? No, no. Mario Polo fue la pijama, ¿no? No, no. Marco Polo fue el primer vendedor. Ah, Marco Polo. Sí, sí, sí. Y él creó las primeras rutas de comercio en los países antiguos. Ajá. Entonces, antes que él había otros nómadas que conocían las ventas. Por lo tanto, las ventas, como dice Frankie, es una de las mejores profesiones. Y no necesitas tener un título para ser un gran vendedor. Ahora, necesitas tener una gran actitud. Y el mejor vendedor, me lo dijo un jefe que tenía que se llama el señor Joaquín Cicero Gualey, que fue mi supervisor en un laboratorio, decía, el mejor vendedor es el que tiene más hambre. El mejor vendedor es el que tiene más hambre. Así es. Hambre de éxito, hambre de triunfo, hambre de salir adelante, hambre de progresar, hambre de destacar. Exactamente. ¿Te acuerdas del vendedor que no lo querían sus compañeros porque vendía mucho aquí zapatos? Me lo platicas ahorita. Déjame, déjame. Es que tengo a Frankie en la línea telefónica y ya se tiene que ir a vender. Ya se tiene que ir a vender. ¡Frankie! Dígame, Frankie. Un claro ejemplo, el señor, este doctor que vende medicamentos, tiene años, años de no dar una consulta médica y me imagino que ese cuate, casi cada vez que va al baño, se limpia con un billete de cien. ¿Me estás hablando del gordito de blanco? El que vende medicamentos. ¿El gordito de blanco? Es correcto. Ok, muy bien. Bueno, pero ya se lo merece, ¿no? Sí, pero a lo que me refiero es porque es médico ese cuate, pero no vive de esa consulta. Tiene, va a ser añísimo haciendo una consulta. Así es. Da a entender que él es médico y ahora vende medicinas. Es empresario. Cuando debe de dar consultas, no, él se dedicó a poner farmacias y vende medicinas, ¿no? Él busca una alternativa dentro de la rama, de la rama de su, de su trabajo. Así es. Bueno, ahí está la machis. La machis estaba en televisión, salía cuadro en un programa exitosísimo con dos conductores guapísimos. En un medio. Con dos conductores, vaya, excelentes. Ahora se crea. La machis en un programa, salía a las siete de la noche la machis en un programa donde los conductores... No, no, no. Guapísimos. Buenísimos. Sí, buenísimos. Bueno, pues se salió. Un contenidote, un contenidote que llevan al trabajo. Se salió la machis del cuadro, de la televisión y de la farándula. Y ahora se cree muy salsa. Ahora está vendiendo salsas de tienda por tienda. Pero eso es un negociazo, ¿por qué? Y le está yendo muy bien. Claro que sí, porque las ventas son la profesión que más deja dinero. Mira, mira, Teno, Teno estudió Ciencias de la Comunicación, terminó su universidad, entró a cursos para plataformas, redes sociales. Sí. Ya está vendiendo esquites con camarón. Pero hay triunfo. Hay triunfo. Ahí te va. Pero, ¿qué vas a hacer para lograrlo? Es lo que decimos, Teno, fue a la universidad y todo. Pero, ¿qué hizo? Se para temprano. Va a buscar la merca. Se encarga. O sea, es un trabajo que él tiene. Sí. O sea, su actitud, se creció su actitud. Aquí cobraba bien en esta empresa, quiero decirte. Todo trabajador del Grupo Paso Redo cobra bien. No me digas. Todo, sí. Aquí te vas a ir por otra cosa, pero por sueldo no te vas. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 ¿Cobras? Déjame despedirme con una frase. Dicen por ahí que si ir a la escuela diera dinero, los maestros serían millonarios. Si ir a la escuela, ¿qué? Si ir a la escuela, ¿qué? Si ir a la escuela diera dinero, los maestros serían multimillonarios. No, 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 espérate, ahí sí estás mal. Ahí sí estás mal. Déjame terminar. Y si el que más se esfuerza diera dinero, o sea, ganara dinero por ello, el maestros también serían multimillonarios, Víctor. Se trata de trabajar inteligente, no fuertemente. Sí, pero, perdóname. Trabajar inteligente, no fuertemente. Sí, pero la escuela es básica. La escuela es para que te desarrolles, que tú no, o uno que uno no la aproveche. Bueno, pero ¿qué están diciendo ahora los grandes empresarios en redes sociales, en todas las entrevistas que les hacen y las plataformas que ellos tienen? Ahora están diciendo que ir a la escuela es una pérdida de tiempo. Sí, es una pérdida de tiempo si te enseñan lo que te están enseñando. Pero si te preparan para lo que vas a vivir, el problema no es que vayas a la escuela y salgas con un título, o sea, tú puedes salir con un título de 10, pero si no tienes la actitud para venderte, para poder vender tu capacidad como profesionista, vas a estar en el fracaso. Los que nos tienen que enseñar en la escuela es a desarrollarnos. La educación no quiere decir, apréndete que los héroes se aventaron de la piedra con una bandera. No, la educación es saber desarrollarte en la vida futura que vas a tener, que ese es el error que tenemos muchos países que no nos preparan. Y cuando estamos grandes, como ahora yo, tienes que andarte pintando la cara y haciéndote popó en las esquinas. Sí, pero eso no tiene que ver, eso porque estabas malito del estómago. Frank, te mando un saludo. ¿Puede mencionar? Te mando un saludo, Frank, y gracias por tu llamada. Hola, querida, que tal, buen día. Ándale, pues, y ahí no le pregunto cuánto gana, porque él se dedica a las ventas. Sí, él puede ganar un día nada y otro día el triple. Así es. Vamos a ir a un corte comercial, regresamos con más, hoy estamos haciendo un estudio de campo. ¿Cuánto ganas? ¿Qué es lo que haces? ¿Te lo mereces? ¿Te hace falta? ¿O te están dando de más? ¿O te están dando de más? Porque hay personas que están cobrando y están cobrando de más. Eso vamos a investigarlo. Por lo menos, Gloria Galindo está contenta con 200 pesos diarios de 7 de la mañana a 10 de la noche. 15 horas. Y puede llegar a ser hasta plátanos, gritos. No, manches. ¿Eh? Hasta plátanos, gritos, puede llegar a ser Gloria Galindo. Macoma, por lavar los cómodos del hospital regional, le pagaban de 6 de la mañana a 2 de la tarde, le pagaban 58 pesos con 33 centavos. Está muy mal, ¿no? ¿Eh? Me ganaba muy poco. ¿Y cuánto te gustaría ganar, hijo? Ay, como 4 minutos. La gente no sabe ser usted. Vamos al corte comercial, regresamos con más, mis queridos amigos, y regresamos aquí en el estudio de campo. ¿De cuánto es lo que ganas? ¿Te lo mereces o te hace falta? Vamos al corte y regresamos. Andale. El programa número uno de la radio en Veracruz. ¡Escuchas el vacilón de la fiera! ¿Cómo dice? Leo los mensajes, Leo los mensajes, Leo los mensajes de El Guasá. Leo los mensajes, Leo los mensajes, Leo los mensajes de El Guasá. Son las 12 del día con 21 minutos, las 12 con 21. Hoy sí me siento con sueño, con cansancio. Sí, yo también me siento con sueño. Bendito a Dios, trabajamos el día de ayer. Saludos para todos los lugares donde estuvimos desde el día jueves. Saludos para todos ustedes, las fiestas. Las patrias. Las patrias que hicieron para la señora Alicia, el ingeniero José. Les mandamos un saludote. La ciudad de... La abogada, ¿cómo se llama la abogada? Ayer Beatriz, ¿no? Betty, ¿no? Y acá... El esposo Víctor, el abogado Víctor también. Y acá, ¿cómo se llama? La caterita de Manny, le mandamos un saludote para Manny. Manny, qué atenciones, Manny, ¿eh? Felicidades, muchas gracias, Manny. Allá, los chicos Damián. Los chicos Damián, que el sábado hoy estuvimos con ellos, llegamos barriéndonos ahí con los chicos Damián. ¿Cómo, llegamos barriéndonos o... Sí, no, volando, vaya, que llegamos volando, ¿no? Eh, ¿qué más, qué más? Una disculpa a toda la colonia. Sí. Para todos ustedes, muchas gracias. Oye, un saludo para Purga. ¡Qué recibimiento! ¡Qué recibimiento! Ay, Purga también. Manny Puebla también, la presidenta municipal. ¡Cómo! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! La gente, el cariño derrama de la gente. Muchas gracias. No los merecemos eso, la verdad. No, sí no lo merecemos. ¿Cómo que no lo vamos a merecer, señor? Si para eso se trabaja. Bueno, ahí está. Ese es el problema de los mexicanos. Es que no me lo merezco, señor. Es que... ¡Ay, lo que caiga! Sí. ¡No, señor! Ahí está, Purga, un abrazo a toda la gente que nos recibió ayer con mucho cariño. Hubieran traído algo de tragar. Bueno, no, pero qué bárbaro, qué fiesta tan bonita, ¿eh? Sí, y bien organizada. Bien organizada. Muy bien, bueno. Qué bonito. Muchas más así, por favor. Bueno, ya, ya nos pagaron, ya que no tienes que darle tantos horas cuando apenas iban a dar el anticipo, ya. Bueno. Quiero mandarnos un saludo muy especial también a Pipirín, que ha estado trabajando, no solo usted. Pipirín. Pipirín, que está escuchando, va en carretera con los gordos. Pipirín. Le mandamos un saludo para él, que no ha parado de trabajar también Pipirín. Me gusta un chiste del Pipirín, que se va a un hoyo. Uno de los que, que iban platicando y se va, que el juez de él, iban caminando unos y de repente... A ver, o sea, ya, ya con Jaivita, que le quita los chistes, ya es suficiente, Rucho. No, yo no, yo no, a mí no me gusta piratearme los chistes. Por eso, cuando estás contando los chistes de Pipirín, o sea, entre tú y Jaivita, no puede ser posible. No, no, no. No, mérate, yo jamás he encontrado un chiste de Pipirín, me gusta como los cuenta, pero jamás le piratean a uno porque... Yo ni lo veo, ¿eh? Porque yo ni lo veo, porque el subconsciente los atrae, sí. Se pega, se pega, se pega. Yo ni veo a Pipirín. Yo admiro la manera en que lo trabaja y eso sí me gusta como lo hace. Pero, este, no soy de los que, de los payasos que me gusta piratearme los chistes, no porque sea malo, sino, este, porque yo siento que cuando te pirateas un chiste tienes que tener la gracia para poder decirlo. Y el estilo de Pipirín es para él, ese chiste es para él. Si tú lo quieres contar te vas a ver mal y te vas a sentir mal, que es lo peor, que a veces cuando tú estás en el escenario y quieres contar un chiste de alguien, lo cuentas y te sientes mal porque no tiene la misma gracia. Pero ya cuando cobras te sientes mejor, ya como quieras, dices, pues ya, ya salió, ya como quieras. Sí, pero luego queda, pero queda la imagen de que no lo hice bien. No, 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 la verdad, no es que se piratee, o sea, se puede aprender de los compañeros, pero hay que ponerle su estilo, ¿no? Y un chiste, decía alguien por ahí, el chiste no es de él. Pues sí, no es de él, pero él lo maneja de esa manera y tú no lo puedes manejar de esa manera. Muy bien. Dice que estaba ayer en un hotel de Boca del Río, ya van con rumbo a su casa unos días, van de descanso. Qué padre, qué bonito, no sabe usted cómo se siente descansar cuando ya trabajaste, tiene tus gastos pagados, tienes un colchoncito para los gastos que vienen. Para dar tu gustito, sí. Ya descansas tan rico en tu casa, qué bárbaro. Dice, van los gordos conmigo, y yo, no te olvides de mí, no me mensajes, no me mensajes. Oye, y ya ves cómo él quiere a los gordos, no como otros. No sé, no, pero, mira, mira, ustedes ganan más que los gordos, quiero decirle, los gordos ganan más 100 varitos por show, sí, Pipirí me dijo, pero que trabajan 20 veces al mes, 20 veces al mes. Ah, pues está bien. Ya son 2.000 varitos, bien para los gordos. Vamos a engordar. No, 1.000 para comida ocupan y 1.000 para botana, para postres. Bueno, bueno. Sí. Aparte, ustedes no estén vigiándose cuánto cobran los gordos y cuánto cobran ustedes. No, no hay que ser envidiosos. No, no, no investiguen, porque entonces me sale, me perjudico. Bueno, buenas tardes. Bueno. Buenas tardes, dígame. Licenciado, buenas tardes. Sí, buenas tardes, dígame quién habla. A ver, Richard, licenciado. Richard, ¿qué pasa? Richard. Un saludo a Richard, le mandamos un saludo. Licenciado, un saludo para los tres en cabina. Muchas gracias. Mucho éxito en tus shows, muy buenos los tres días, ¿eh? Gracias, Richard. Y aquí estamos, descansando. ¿Y a ti, te gustó mi show, manito? Ya sabes, Rucho. No mientas, no mientas tampoco. Porque tú pierdes credibilidad. Pierdes credibilidad, vamos a hablar sincero. No, estuvo bien, fue un éxitazo. El minuto que salió es un éxito. Muy bien. Así es, así es, así es. Y aquí descansando, Víctor, con mi sueldo de 100 pesos diarios. ¿100 pesos diarios? Gracias, Richard. ¿Qué va a ser? Pero, ¿cómo vas a vivir con 100 pesos diarios, Richard? Pero si es el señor del reino. Un kilo de masita y tres tomatitos y unos frijolitos de olla con eso. ¿Y el queso y la cebolla? El queso me lo imagino, Víctor. No, así pasa, así llega a pasar, claro que sí. Sí, yo he comido picadas y cebolla, ¿eh? No, no, no. Y sin queso. Una picada que no lleve cebolla y queso. No es picada. No se la coma, porque no, 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 no lleva la consistencia, el crujir de la cebolla. Pero, licenciado, acuérdese cuando usted llevaba el taco de carne, le quitaban la carne y se comían la pura tortilla, pero no había dinero. Sí, pero porque no conocíamos más cosas. ¿Y ahora? No, ahorita ya conoces que ya puede quedarse la carne ahí, ya no la tienes que estar jalando nada más para engañar a la tortilla. Mira, licenciado, yo soy feliz con una tortillita a mano, un chilito verde, y me pongo en el internet a ver los gourmet y ahí me lleno. Muy bien. Brincha, pues se manda un saludote. Igualmente, licenciado, saludo a los tres y dígale a Macumba que lo espero a las dos de la tarde y ella sabe dónde. Va para fuera inmediato. El demonio. Él es el que lo pone a tomar, él es el responsable. Va para fuera, por tu lebra, va para fuera. La pregunta del día de hoy, mis amigos, es lo que tú estás cobrando, ¿te lo mereces? ¿Es justo lo que estás cobrando tu sueldo? O sea, ¿tu sueldo es justo? Llama a cabina. Estamos haciendo una investigación. Pero al mismo tiempo te vamos a decir... ¿Qué vas a hacer? ¿Qué puedes hacer? Si en verdad lo que tú estás cobrando es lo que debes de cobrar por lo que haces o por lo que sabes. Estás cobrando de más. Estás cobrando de más, puede ser. Sí, porque no haces nada, manito. Tú mismo tienes que tener el valor de llegar con tu jefe y decir, ¿sabes qué jefe? La verdad estoy cobrando esto de más y regrésalo. Yo con esto lo hago porque esto es lo único que me merezco por lo que realizo aquí en la oficina. Pero hay que tener valor para eso, mis queridos amigos. ¿Cuánto ganas? ¿Qué haces? Habla con la verdad. Bueno, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dígame. ¿Habla con bala, mi hermano? ¿Otra vez con bala? Sí, va bien, Víctor. ¿Hay más familia con bala? Llegó mi patrón y ya no pude llamar. Por eso que voy a hablar. Además está en Estados Unidos hoy. Aparte, los de Estados Unidos hoy no hablan. No, pero él es mexicano, Víctor. ¿Eh? Él es mexicano. Ah, ¿es mexicano? Sí. Ah, perfecto. Adelante, colega. No, sí, por aquí ya contento otra vez porque ya encontré el trabajo. Ajá. Perfecto. ¿Cuánto ganas tú, este, con bala? Ahorita me empezaron a pagar a 16, igual me retrataron el ensalaje que tenía anteriormente. ¿16 dólares la hora? Sí, de ahí a como me vayan mirando me van a ir aumentando más. No, 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 no. Así es. Pero tú no puedes permitir que te aumenten más si no aportas más. Ah. Recuerda que los aumentos de sueldo son por el aumento que tú aportas a la empresa. No lo regañes. No lo estoy regañando, así hablo yo, señor. No, pues, este, me dieron, me dieron la oportunidad de aprender nuevas, este, maquinarias. Entonces, este, me dijo el patrón que si le echaba ganas, que me iba a poder aumentar más, hasta 20 a lo mejor la hora. Haz 20 dólares la hora, 20 dólares. Así es. Qué bárbaro. Desde dos por ocho necesito, 160. 160 pesos de la hora. 160 dólares diarios. 160 pesos diarios. No, 160 dólares diarios. ¿Por qué, cómo multiplicaste? Por ocho horas, por ocho horas. Dos por ocho son 160 dólares. Sí. Ahora, multiplicado, ¿eh? Diarios. Diarios, señor. Ahora multiplicados, ¿por qué? ¿Por 15 días? Está, no, por, por... ¿Eh? Por 30 por la semana. No, yo no sé tus cuentas, Lucho, no sé qué estoy haciendo. Queremos a ver cuánto gana la semana. Pues vamos a preguntarle, a ver, este, Cumbala, ¿cuánto ganas a la semana en dólares? Ah, serían como 600, 700 dólares, más o menos. 700 dólares. Y ponle que esté a 20 pesos el dólar. Ponle. Dos por siete, el gana, eh, 12 mil pesos a la semana. 12 mil pesos. 12 mil pesos a la semana. Por cuatro semanas son 12 y 12, 24 y 24 son 48 mil pesos mensuales. Mensuales. Más aparte tiene equipo de sonido, él, 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 él está en los eventos. Sí, tiene su sonido. 48 mil pesos mensuales, convertido el dólar a peso mexicano. ¿Tú crees que es justo lo que tú estás ganando, este, Cumbala? Ah, sí, sí, es justo, porque la verdad sí, ya me ha costado mucho para alcanzar este, esto que estoy ganando. Así es, yo pienso que sí, yo pienso que sí, es justo. Vamos a casarnos con él. Muy bien, Cumbala, pues. Felicidades por ese sueldo que tú tienes, mensual, 48 mil pesos casi mensuales. Sí. Sí, más aparte tengo lo de los eventos, como ayer, trabajé fin de semana, trabajé sábado y domingo. Ajá. Ahí me llevé casi arriba de mil dólares, no más por dos. Fíjate, casi otros 20 mil pesos, 18 mil pesos se está llevando. Sí. Vámonos para allá. Así es. ¿Y qué piensas hacer con Bala? No, pues yo sigo, este, a seguir trabajando y seguir invirtiendo, a ver que más adelante pongo algún negocio o invertir en algo. Muy bien. Bueno. Pues te mando un saludote. Estaba un poco triste, ya ves, que cuando dije que me había quedado de trabajo, muchas quedaron ahí, que dejaron de hablarme y todo eso. Pero ahorita ni que se reporten, porque no hay nada para las cartulinas ni para nada de eso. ¿Ya ves con la gente? Señores, lo que pasa es que con Bala, desde Estados Unidos. Ayudaba. Apoya o apoyaba a señoras luchonas, mamás luchonas. Pero se les acabó, se les acabó. Le hablaban, le decía con Bala, échame la mano, fíjate que necesito una cartulina para el niño. ¿Cómo va a ser? Necesito forrar los libros, ¿no? Y con Bala les enviaba, les mandaba depósitos. Y las mamás luchonas, pues le enviaban su pack, ¿no? El famoso pack fotográfico. ¿Qué es? ¿Alguna carta? Fotos, fotos así, ya sabes tú. Fotos, muy bonitas. De paisajes. Las fotos, vayan, las fotos de... Paisajes. Son fotos de pelos, vayan, están de película las fotos, ¿no? Bonitas, de paisajes. Sí, de paisajes, muy bonitos. La selva Lacandona. ¡Qué raro! Las cumbres de Maltrata. ¡Ah! ¿No? Los, este, ¿cómo se llaman? Los volcanes de Popocatépetl. ¡Bona! Zonas arqueológicas, las cuevas que hay por ahí. ¡Ah! ¡Oscuras! De acá, de, de Acatzingo, Puebla, cuando vas a la carretera, ves las cuevas así, que son cuevas en unas, ¿no? ¡Qué bonitas fotos! ¡Profundas! ¡Muy! Que son muy conocidas, ya, ¿no? Y entonces, Cumbala les mandaba el apoyo a esas mamás luchonas. Se les acabó ya. Pero cuando Cumbala dijo al aire que la empresa se fue a bancarrota y lo despidió, esas mujeres, mamás luchonas, dejaron de hablar a la Cumbala. No me digas. Casi cerca de tres meses, ya no le hablaban, ya no sabían nada de él, una llamada por lo menos para Cumbala, ¿cómo estás? ¿Ya conseguiste trabajo o algo? Jamás le volvieron a hablar. Ahora que Cumbala consigue otra empresa y está cobrando lo mismo, 16 dólares la hora, que ni marquen a Cumbala, ¿eh? Ni le marquen, mamás luchonas, porque ya no va a haber nada. Solo ya sabes que tú, ustedes sí tienen mi apoyo para cualquier cosa que ocupen, ya sabes. No, muchas gracias, Cumbala. Te quería dar las gracias de, por los boletos VIP que me dice, las pulseras. No hay nada, Cumbala, no hay nada, no hay nada. Cuatro pulseras VIP no son nada, Cumbala. Cómo no van a hacer nada, Víctor, son como... Son como cuatro mil pesos, pero no importa, cállate la boca. Cumbala, te mando un saludote. Salud, gracias, ahí estamos. Cuídate mucho, vamos al corte y regresamos. Quiero comentarles que ya apareció mi zapato, mi zapato me lo entregaron en una conocida verdulería de allá de Geopinos, me lo entregaron, ya subí las fotos a las redes sociales, quiero agradecer mucho a la gente que me ama, me idolatra, qué casualidad, bueno, entonces me llevaron el zapato allá, ya tengo mis dos zapatos, su compañero está feliz de que está su hermanito de regreso y ya tenemos los dos zapatos, ya subimos las fotos a las redes sociales, por favor, muchas gracias a la señora que se dio el tiempo de llevarlo ahí a la verdulería con el verduras show, mi zapato rojo, que quería mucho, muchas gracias. Creo en la gente, para que veas que la gente es buena, la gente en Veracruz es buena. Qué hipócrita eres, si no hubiera parecido, lo contrario, qué hipócrita eres. Qué buena gente, la verdad. Muy bien. Ahí tenemos el resultado de lo que es la comunicación, yo dije, se me perdió mi zapato y enseguida lo encontraron. Muy bien, bueno, mañana le vamos a dar la clave de si está usted en lo justo referente a su sueldo, ¿sí? Pero necesito hacer la investigación, cuánto, qué es lo que hace, en qué horarios, qué días, ¿no? Sí. Por favor, mis amigos, así de fácil, vamos con otra llamada, una cosa es que le alcance y otra cosa es lo justo, porque usted puede cobrar lo justo, aunque no le alcance para vivir, pero en lo justo no se le puede dar más. Porque lo que hace eso es lo justo, lo justo. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar esta llamada. Bueno, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, dígame, ¿quién habla? La monita. Monita, ¿qué pasa contigo? No, pues nada más quiero reclamarle a Rucho. No te escucho, acércate al teléfono, bájale al estéreo, ya sabe, la monita, ya sabe. Ay. ¿Por qué los conocidos son los que más lata dan? ¿Por qué? Listo. Ajá. Reclámame ya. Estaba yo muy preocupada por Rucho. ¿Por qué se oye tan, tan lejos, este monita? ¿Será que estás en altavoz? No, no sé, ¿por qué? ¿Ya? Ya. Pues ahí más o menos, sí, adelante. Ah, bueno, decía yo que Rucho me dejó muy preocupado el día sábado en Apalapa del Hito. Ajá. Porque yo sé la verdad de las cosas. ¿Sabes la verdad de las cosas del payaso Rucho? ¿Por qué se hizo popó en la calle? ¿Por qué? Por andar engañándome. Me dijo que le dolía mucho el estómago y que se le revoloteaba de un lado al otro el dolor de la colitis. Ajá. ¿Pero qué me va a decir a mí si yo hice un problema que tengo crónico ya? Era un aire que tenía atravesado ahí. Y yo veía que se paraba y se iba atrás de unas camionetas. Regresaba y se iba al otro lado donde estaba su camioneta por allá atrás, pero como estaban los otros chicos que iban a tocar, se chiviaba y se regresaba. Pero nunca, nunca contó con que llegara a una patrulla. Él lo sabe muy bien, él lo sabe muy bien. ¿Cierto o falso? ¿Por qué no cubres la información? O sea, tú eres muy chismosa. No, porque no. Pero no me ayudó. ¿Sabes por qué lo digo? Mira, ¿sabes por qué lo digo? Porque yo me quedé muy preocupada con él y me sale con esa tontería. No, ¿cuánto sería? Si era verdad. O sea, de que preocupado del dolor de la colitis, ¿cuál era el dolor de la colitis? No era eso. Es que no le entendiste, no le entendiste. Era el dolor de la colita. Pero de la colitis, sí. Es que mira, él la estaba manejando como el dolor de la colitis. Dije, no, ya Rucho se va a enfermar y ya cuando Rucho se enferma es porque de verdad, o sea, me preocupa. Muy bien, pero bueno, ya no pasó mayores, payaso Rucho, al entrarle el cólico, tener ganas de evacuar y no podía entrar a la palapa de los chicos a mí porque la gente iba a ver, mira, el payaso va a hacer caca, iban a decir, ¿no? Ahí va el payaso, va a hacer caca. Entonces, pues ya la gente es así, la gente es así, ¿me entiendes? Entonces, Rucho... Que los payasos no podemos hacer caca. Sí, pero no en un horario de show, señor. O sea, no en un horario de show. O sea, imagínense nada más que Rucho entrara al baño y que estuviera en la fila porque siempre hay fila, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Nuestro Rucho está haciendo caca. O sea, oye, Rucho, vienes a dar el show, ¿no? Entonces, ya el retorcijón era mucho, el dolor era mucho, ya se le veía la nariz al topollillo. Ya la nariz estaba saliendo, ¿no? Y entonces Rucho dijo, no, 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 ¿sabes qué? O me hago en una esquina, en algún lugar, o me voy a hacer en la ropa. Y entonces dijo, no, porque todavía tengo que regresar al escenario, ¿no? Imagínate que regresara, pero con un... o sea, ¿no? Todo flameado ahí, todo. Oye, que me están como el argentino. Oye, que nos estás... Sí. Y entonces imagínese usted, ¿no? Imagínese que ahí estaba el abogado, el abogado este... No recuerdo su apellido, el abogado. Estaban todos los de Televera ahí. Estaban todos los de Televera. Imagínate que pasara Rucho y que dijeran, el payaso huele a caca. No, no puede ser posible. ¡Acá no, 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 no. O sea... Bueno, bueno... Ya, ya, lo que voy a hacer, monita, es que para la próxima, para el siguiente show, le voy a comprar su pañal a Rucho. ¿Te quieres zurrar? ¡Zúrrate ahí! Es que eso no se puede controlar, perdóname, tejería. Sí, sí, perdóname, tejería, nada. Pero otra persona se va a buscar una bolsa y recoge, recoge, o sea... ¡Ay, como el perrito! Así como los perritos, exactamente. Pero no se podía porque era poporía real. Y todavía, y todavía te... Y todavía, o sea, ya te quedas cargado. Por eso nunca vas a triunfar como Pipirín. ¿Tú crees que Pipirín se zurra en la calle? Si no le han dado ganas, pero no... Le han dado ganas, pero todavía, todavía aguanta. O sea, Pipirín por eso ha triunfado. Pipirín, Pipirín hace caca en su casa. No voy a decir, o sea... Por favor. Bueno, ya, eso era todo. Ya, sí, me... Una víbora, la bonita. Pero no me podía yo comunicar con ustedes. Muy bien. Eso era todo, la aclaración. Gracias, bonita. ¡Ay, nos vemos! ¡Los quiero a todos! Muchas gracias. No, no puede ser. Pues resulta que... Esto es verdad lo que le estoy diciendo. Ya sabes que nosotros no, no, no... No inventamos la situación. ¡Ay, no pasa nada! Porque a todo el mundo le ha pasado. Sí, pero no todo el mundo se hace en la calle, Rucho. ¿Cómo no? Si ya no se puede, ¿qué vas a hacer? No, no, no. ¿Qué hay que... O sea, yo no, yo no, yo no te imagino como la India María subiéndote las enaguas y sácatela, ahí, agachándote. No, cállate, que estaba maquillado y con la peluca y todo. Imagínese, usted... Aquí entra la patrulla. Imagínate el trauma, el trauma para los... La patrulla de policías estaba dando vueltas. Imagínate el trauma para el policía o los policías que vieron a un payaso con peluca y nariz roja con zapato de payaso todos salpicados los payasos todos salpicados los zapatos, perdón. ¿No? Sentadito, estaba sentadito así como ¡Hola, Chano! ¡Hola, Chano! Oye, los policías me dieron la viada porque sí se dieron cuenta, ¿eh? Pero no se pararon, ¿eh? No se pararon. ¿Cómo se van a parar? ¿Los salpicas? Tenía una presión esa terrible. El programa número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de... ¡La fiera! Ya nos vamos, nos vamos a despedir. Gracias por habernos acompañado. Hoy día festivo. Mañana vamos a continuar con... Analizando... Analizando lo que usted gana... Y si es justo. ...contra lo que usted hace, ¿no? Y si es justo lo que usted está ganando. Vamos a entregar, mis queridos amigos, a todos los que participan en los vales con un valor de mil pesos para comprar su despensa. Certificado, ¿no? Un certificado, certificado con valor de mil pesos. Gracias al Grupo La Sociedad y Master Cumbia. Tiene que mandar un mensaje que diga Gracias Grupo La Sociedad y Master Cumbia con el nombre completo, colonia, edad, fecha de nacimiento y número de celular. Cinco datos. Si no los tiene, no participa. Vamos a contestar esta llamada que está sonando para no dejarla hacia afuera, ¿no? Bueno, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Víctor. Dígame. ¿Qué tal, amigo? Habla para el... ...va de la Sociedad y Master Cumbia. No, pero tienes que mandar mensaje. Mensaje de WhatsApp. Ok, ya lo mandé. Ah, bueno. Ok. Estate pendiente, por favor, ¿eh? Ahorita vamos a hacer una dinámica para ver quién es el ganador, ¿eh? Ok, gracias, Víctor. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Todos los que mandaron mensajes estén al pendiente, no se desconecten porque ya sabe usted que siempre en el show del Jarocho se entrega el nombre del ganador, ¿no? Perfecto. Lo podemos, este... O lo podemos sacar ya de una vez. ¿Cómo ves? Pues de una vez. ¿No? De una vez vamos a ver los datos rápidamente. ¿Cuál habrá sido el primer mensaje de WhatsApp que haya enviado? Hay que ver, hay que ver. El primer mensaje de WhatsApp. Vamos a checarlo. Veamos, veamos. Dice Víctor, yo también vamos a... Dice, me gustaría que checaras mi sueldo contra lo que hago. ¿Te puedo llamar a cabina? Claro que sí. Márcanos a cabina, por favor. ¿20-105 o 20-106? Bueno, buenas tardes. No tenemos otra acá nadie. Bueno, buenas tardes. Dígame, ¿quién habla? Bueno. Nayeli. Nayeli. ¿Tú trabajas, Nayeli? Sí, en casa y sale peor. Y sale peor porque ahí no tiene sueldo. Nayeli. Sí, claro. ¿Nunca has trabajado, Nayeli? No, nunca. No, pues ella no, no, no. Bueno, pero ahora ya a las todas las trabajadoras del hogar, se les va a dar seguro y prestaciones ya, según mi tío. Pues sí, pero el marido no va a querer. ¿Pero por qué? Ah, porque ella trabaja en su hogar, ella, sí, cierto. No, pero ella trabaja en el hogar de ama de casa. De ama de casa. No tiene un negocio en su hogar. No, 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 ni trabaja para otra persona. No, no, no. Es para ella. Porque su esposo es muy celoso y no la deja, no la deja que trabaje. Ay, ¿a poco es celoso? Es celoso. Ay, no, debería de ser el payaso, es más. No, hombre, celoso, es celoso. No es celoso, no es celoso, yogui. Muy bien. Por eso ayúdenme, dándome el baile de la despensa. Ah, ahorita, esté muy al pendiente, muy al pendiente, porque ahorita vamos a dar... Ah, por favor. Ándele, pues, estamos en contacto. Adiós. Ándele, pues, muchas gracias. Está bien. Jimena, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Hueles todavía a caña de azúcar, todavía? ¿Cómo estuvo? Oye, es que... ¿Fue algún, este... algún ingenio? No sé, pero mira... Oye, ¿te ves fresca? ¿No saliste ayer? ¿No te fuiste de parranda? Solo fui a hacer mis investigaciones pertinentes. Quise ir a... ¿Te ves muy fresca? Sí, no, no, no me desvelé, no me desvelé. O todavía no le harán... O todavía no le harán los desvelos, está muy joven también. No, no está joven. No, pero no se desveló, se ve fresca. No, no, estoy fresca con una lechuga. No, no se está engañando, esta niña engaña mucho. Sí, ¿verdad? Claro que se fue de parranda. A pegar el grito. A pegar el grito. A pegar el grito. Va a estar en su casa ahí encerrada. ¡Viva México! ¡Eh! ¡Viva México! Vamos a despedir el vacío de la fiera. Esma, vamos a entregar ya rápido ya, para que ya tengamos todos listos aquí. Limpio, limpio. Listo aquí. A ver, Jimena. Sí. Dime un número del uno al... al veinte. Quince. Quince. Vamos a contar, a ver. Uno, dos... Tres. A ver. Cuatro. No, no, no. A ver, déjame contar si no me enredas aquí, porque no todos son de mensajes para el vale de mil pesos. A ver, uno... Pero voy a contar de abajo hacia arriba. ¿Quién habrá sido el primero que envió el mensaje? ¿Quién habrá sido el primero? No lo sé. Déjame checar. Hay que ver. No lo sé, no lo sé. Tres. Cuatro. Este no es. Cinco. Acá hay otro. Seis. Gracias, Grupo de la Sociedad. Siete. Ocho. Nueve. Este tampoco, este tampoco. Diez. Once. ¿Quién será el afortunado? Doce. Trece. Acá está. Catorce. Quince. Muy bien. A ver, que tengan los cinco datos. Nombre completo, María Fernanda Hernández de la Cruz. Colonia, Geo Los Pinos, uno, edad treinta y un años, fecha de nacimiento, veinticuatro cero seis ochenta y ocho, terminación seis, oye, el celular es seis dieciocho, no es de aquí de Veracruz, este lucho. No, no, es seis dieciocho. Es foráneo. Es foráneo. Pero, ¿y si no viene por el, por el, por el vale? No, pero muchos tenemos teléfono foráneo, no pasa nada. Sí, sí, pero es que seis dieciocho. Es del norte. Es del norte. María Fernanda, repórtate, María Fernanda Hernández de la Cruz, Colonia, Geo Los Pinos, uno, edad treinta y un años, fecha de nacimiento, veinticuatro cero seis ochenta y ocho, seis dieciocho, es tu inicio de celular, repórtate, tienes diez minutos para reportarte, si no el, el vale, con valor, el certificado con valor de mil pesos, se vuelve a dar. Tienes diez minutos, María Fernanda Hernández de la Cruz, ya eres ganadora, solo repórtate con nosotros. Vamos a el show del Jarocho y regresamos con más. Felicidades, María Fernanda Hernández de la Cruz. La diversión, la diversión. Más salvaje, escuchaste el vacilón. Continuamos en La Fiera.